Entonces, creo que es importante que primeramente nosotros nos conozcamos un poquito quiénes somos, porque yo creo que todos escuchan bien, ¿verdad? Para no estar en... No, es que no está en la transmisión por internet. Ah, ok, perfecto, está bien. Entonces, sí quisiéramos, antes de pasar a la parte más formal, que nos conociéramos un poquito qué instituciones estamos presentes, a quienes representamos, para ir tomando ya más en serio el proyecto. Y rápidamente lo que quisiéramos es que nos presentemos, ¿a qué institución estamos representando? Entonces, no sé si empezamos por este lado. Es que van a quedar todos grabados. Buenos días, mi nombre es William, represento de trabajo en la institución de Lice Orotina, representamos a lo que es el sector eléctrico. Para nosotros es muy importante, ¿verdad? Y estar aquí para ver todo lo que viene para Orotina, el desarrollo que va a hacer este aeropuerto. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Beatriz Zúñiga Villegas, soy la coordinadora del sector de energía de la institución acá en Orotina. Nuestra agencia tiene un territorio bastante grande, comprende todo el cantón de San Mateo, toda Orotina, parte de Turruares, incluso parte de Garavito. Y por supuesto, muy interesados con este proyecto. Buenos días, mi nombre es Viviana García Sandí y soy la directora del área directora de Salud de Orotina, San Mateo, del Ministerio de Salud. Mucho gusto. Gracias, buenos días. Subintendente Lewis Castro, subjefe de Fuerza Pública, para servirle. Buenos días, mi nombre es Silvia Elizondo Vázquez y vengo representando al Instituto de Desarrollo Rural, Antigua Oída. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Leonel Alpizar y soy el director regional del INDER. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Umaña, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la agencia de Orotina y Garavito. Buenos días, mi nombre es Marlene Vique, yo vengo representando al Consejo Universitario de la Universidad Estatal a distancia. Buenos días, mi nombre es Carlos Morgan y vengo representando a la rectoría de la Universidad Estatal a distancia. Buenos días, mi nombre es Daniel Moscoso, soy el jefe de la Estación de Bomberos de Orotina. Buenos días, Flor Jara Sánchez, directora regional del PAN y Pacífico Central. Buenos días, Jorleni Mora, coordinadora de la oficina PAN y Orotina. Buenos días, mi nombre es Emanuel Enríquez, vengo representando a Liza, su región es parte de Orotina, Aco. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Ramírez Mora y venimos de la dirección de Pacífico Central de Liza. Buenos días, mi nombre es Luis Marcial Arguedas y represento a la unidad regional Pacífico Central de Lina. Soy Carlos Manuel Venegas Porra, director regional del Ministerio de Salud y es un placer compartir esta mañana con ustedes para conocer un proyecto tan importante. Buenos días, mi nombre es Carla Lara y vengo en representación de la Asamblea Legislativa. Soy la asesora del diputado Edgardo Araya por San Mateo y Orotina. Mucho gusto. Buenos días, Víctor Alvarado, del Minaje, oficina subregional Esparza Orotina. Buenos días a todas y a todos. Es un placer conocerlos porque creo que es la primera vez que los veo a todos. Mi nombre es Germán Chacón Araya, yo soy el director regional de Mideplan. Buenos días, mi nombre es Fanny Villalobos, soy la administradora del Centro de la Universidad Estatal a Distancia en Orotina. Buenos días, Federico Lee, representante de la Escuela de Ciencias de Administración de la UNED. Buenos días, Erika Fortado, representante de la Vicerrectoría Académica en lugar de la Vicerrectora Académica. De la UNED, perdón. Buenos días, mi nombre es Ana Bolaños, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Buen día, Marielo Salvador, de la Dirección de Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Buenos días, Wilson Zamora, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estoy representando a la Macrorregión Pacífico Central. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Mi nombre es María Concepción Gutiérrez, vengo en representación del Instituto Mixo de Ayuda Social aquí en Punta Arenas. Buenos días, mi nombre es Frank Mora, vengo en representación del Banco Nacional Acán Gorotina. Muy buenos días, Gustavo González, vengo en representación de la Cruz Roja Costarricense, Comité de Auxiliar Acán Gorotina. Buenos días, Carlos Andí Delgado, director del área de Saludo Rotina San Mateo. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Aquí también tenemos a dos representantes de aviación civil. Tenemos a don Eric Gutiérrez, que es biólogo de la unidad de la Oficina de Gestión de Riesgos, y al ingeniero Emanuel Ruiz, también encargado de la parte de ingeniería de esa misma unidad, quienes ahora después, junto con otro compañero de Media Plan, van a tener participación ante ustedes. Es un tema que yo creo que todos estamos sumamente interesados, un tema que nos hace soñar y ver a una rutina con relevancia y con muchas posibilidades de crecimiento económico. Así que yo creo que hoy va a ser una mañana muy provechosa, porque las personas que estamos aquí, tenemos que tomar decisiones en nuestras propias instituciones y prepararnos para el desarrollo que se avecina y que esperamos que sea a corto plazo, mediano plazo, y que sean las mejores decisiones las que tomemos en conjunto para ver esta zona. Algo importante es que no es solo rotina, es una región la que va a ser impactada y que todos los gobiernos locales, las instituciones públicas, debemos de llevar a cabo una coordinación adecuada para que el desarrollo llegue de la mejor manera. Para no atrasar el orden del día y continuar, voy a darle la palabra a don Emanuel y al compañero Fran para que ellos hagan la exposición del día de hoy. Buenos días a todos. En nombre de la Dirección de Aviación Civil, quiero darles las gracias por asistir a esta reunión y algunos yo creo que ya me parece que en otra oportunidad hemos estado en una exposición que se hizo anteriormente. La idea es dividir en dos partes. Primero vamos a hacer la exposición de la presentación del aeropuerto y después entramos en una etapa de preguntas y respuestas. Esto para darle más agilidad y después ustedes que tengan la oportunidad en la parte final de hacer consultas de lo que quieran. Voy a presentarles también al compañero Fran Gutiérrez, él es el biólogo de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Dirección de Aviación Civil. Él se va a encargar de alguna parte que tenemos ahí, que es la parte de impacto ambiental y es la especialidad. Entonces así nos vamos a dividir. La parte ambiental la va a dirigir él y yo voy a iniciar la parte que corresponde a la presentación inicial. Está bien. Tenemos varias preguntas que se hicieron inicialmente, como que por qué hay que construir un nuevo aeropuerto, de dónde vino la idea del nuevo aeropuerto y qué se consideró para seleccionar los lugares. Ahí vamos a ir desarrollando cada una de esas, como ustedes lo vayan viendo, el área mínima que vamos a disponer, la ubicación del aeropuerto y cuáles son los pasos a seguir. Aquí en cuanto a la ubicación del aeropuerto es algo muy importante, porque se consideraron, se han ido considerando a través del tiempo varios lugares donde podía estar el aeropuerto. Estaba uno en Coyolajara, ahora lo vamos a ver, otro en la zona de Tárcoles. Y al final quedaron los sitios más relevantes, que era el sitio en Pitaya y el sitio acá de Rotina. Posteriormente, en los últimos años, se han hablado de la cercanía del aeropuerto de Rotina a San José. El aeropuerto de Pitaya, aunque está a nivel de mar, pero tiene una distancia muy larga, y después de San José a Rotina hay prácticamente 60 kilómetros, ahí es donde va a estar el aeropuerto. Entonces, yo creo que en eso sí gana Rotina. Por eso estamos acá y prácticamente todos se han enfocado en dirigir la construcción de ese aeropuerto acá en Rotina. Ahí tenemos una imagen del aeropuerto internacional Juan Santa María. El área de crecimiento del aeropuerto está muy limitada. Aquí tenemos la ruta 1, la autopista Bernardo Soto. Por el otro lado tenemos también un desarrollo urbanístico además de que hacia ambos lados, hacia el lado oeste del aeropuerto y hacia el lado este del aeropuerto ya no se puede desarrollar más. Hay una normativa de la OASI, que es la Organización Internacional de Avesen Civil, en cuanto a que aquí, entre el eje de pista y el eje de la calle de rodaje, debe haber una distancia mínima de 100 metros. Este actualmente tiene como 83 metros entre la línea centro de la pista de aterrizaje y la calle donde ruedan los aviones para despegar. Ustedes pudieron observar tal vez toda la visita del presidente Obama y el jet, el Jumbo Jet 747 solamente pudo aterrizar acá. Incluso utilizó la misma pista para irse allá y despegar para acá. O sea, eso significa que no tenía, este aeropuerto no tenemos la capacidad para recibir aviones de esa envergadura. Actualmente tenemos un avión de la 340, Airbus 340 de Iberia que está haciendo viajes de San José a España. Ustedes, no sé si algunos lo han observado, siempre está estacionado en esta zona porque para que él aterrice y despegue hay que paralizar la salida de aviones por la gran envergadura que tiene el avión. La envergadura es la longitud entre el extremo de una ala y el otro extremo. Los problemas de obstáculos también son otros problemas acá porque aquí tenemos los aviones por lo general despegan por acá por la 25 llamamos la 25 esta la 25 y la 04 perdón, la 07. Estos umbrales siempre en todo el aeropuerto para los que no conocen de aviación los extremos de las pistas se llaman umbrales. Entonces depende de la dirección del viento así se utiliza para despegar en un sentido u otro. Por lo general el viento va soplando hacia allá entonces los despegues son de acá hacia 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 Río Segundo y al final de ahí están las montañas. Entonces ustedes han visto que los aviones ahí despegan ya prácticamente encima de la cervecería Costa Rica y todo eso. Entonces eso es uno de los problemas de obstáculos que más que se consideraron en Santa María. ahora la capacidad es limitada la capacidad limitada es porque hay proyección a futuro de cantidades de pasajeros y aunque este aeropuerto que se hizo ahora con el Terri y ahora lo maneja a Eris pues tiene una capacidad para para qué cuatro millones de pasajeros al año y aquí al 2025 que se proyecta el de rotina vamos a tener una proyección de de más de diez millones o diecinueve millones de pasajeros por allá. Ahora porque el cumplimiento de las normativas fue como lo dije al principio hay una diferencia hay una distancia mínima entre calle de rodaje y pista entonces esa normativa no se cumple además las normativas de aproximación que estábamos hablando y despeguen de los aviones más adelante ahí vamos a observar unas unas diapositivas que traen eso. Aquí es otra vista ya de la pista del umbral 07 allá está el umbral 25 allá se ve el río segundo los mismos tanques que tiene las torres de la cervecería de Costa Rica representan un obstáculo para la radiación y eso eso fue una de las consideraciones por las cuales se decidió que el aeropuerto Juan Santa María debería trasladarse a otro lado y estamos en ver si si o rotina ya va a ser el destino final de este aeropuerto metropolitano aquí podemos observar la pista principal y toda la serie de obstáculos algunos los otros los grandes de la autopista acá son un obstáculo para la aviación porque este hay una normativa que se llama superficies de transición que son las que tienen que estar a ambos lados de la pista y estas no cumplen no cumplen la normativa de la Organización Internacional de Aversión Civil aquí tenemos aquí tenemos una flota de aviones del Airbus por aquí tenemos el A340 que es el avión más grande que aterriza acá que ese es de Iberia y tenemos posteriormente otro avión aún más grande que el A340 que es el A380 ese ya no podría aterrizar en este aeropuerto Juan Santa María ese maneja de 500 a 700 pasajeros imagínese la cantidad y la longitud y la envergadura de ese avión ¿de dónde viene la idea del aeropuerto? en el año 76 una empresa norteamericana Dickson estudió dos, tres, cuatro cuatro posibles sitios Caldera uno en Guapiles allá en la zona en la zona de Guapiles otro en Pitaya este que es el otro que al final quedó quedó acá y Tárcolis en ese momento no se había considerado rotina como lo ven aquí no lo tiene tiene otro aquí de menor importancia Socorro y Cayuga luego vino una empresa japonesa y siguió con los estudios de Caldera Pitaya y Guapiles y además de Tárcolis agregó San Mateo posteriormente vino otra empresa en el 93 APS de Canadá y siguió con este de Caldera descartó Guapiles pero se mantuvo Pitaya Tárcolis San Mateo Tárcolis dos en Tárcolis y otro en Pitaya uno en Pitaya este y otro y ya entró rotina ya entró en el estudio rotina entonces en el 97 la empresa TAMS norteamericana descartó Caldera y descartó Guapiles que ya estaba descartado además de San Mateo Tárcolis y Pitaya y siguió Orotina Orotina Pitaya y Tárcolis en el 2012 INECO de España hizo otro estudio y eliminó el de Pitaya y dejó solo rotina como más recomendó Orotina como el más viable para la navegación aérea en el 2011 ya la dirección de acción civil se identificó con el proyecto en Orotina no dejando el de Pitaya para tener dos competencias ahora en una presentación vamos a ver una foto pero la de Orotina es la que se ha manejado últimamente como el posible lugar donde se va a ubicar el aeropuerto metropolitano aquí teníamos aquí teníamos los sitios de estudio el de Pitaya está por allá por la zona del ingenio del palmar y esa zona más o menos como ahora vamos a ver una fotografía donde se observa lo de Pitaya caldera era aquí pero era un muy poco espacio y después no tenía lo que vamos a requerir que este aeropuerto metropolitano de Orotina va a requerir dos pistas de cuatro kilómetros separadas un kilómetro y sesenta metros algo así entre eje y eje para ubicar una terminal que a futuro va a ser enorme y ahora lo vamos a estudiar el de Cascajal que era otro posible lugar Tárcoles y el de Orotina es el de Coyolar estos son los sitios que estudió Ineco y el recomendado por Ineco fue el de Orotina aquí está en el círculo de algún mapa de Costa Rica el sitio de Coyolar aquí vemos la ruta 27 y aquí aquí se inicia la ruta 34 o sea podríamos ingresar exactamente ahí donde donde estaba el antiguo Ida creo que estuvo el MAC no sé el Ida el Interstand en sí este sería en emplazamiento tenemos una pista aquí está el río Machucan la parte de allá tenemos la calle que va de Guayabal bueno más tarde Guayabal y Ceiba ella esta calle atraviesa la posible parcela que vamos a obtener ahí esta parte que está aquí que está aquí en rojo son los sitios de población que se verían afectados por las dos pistas estas autopistas perdón estas pistas de aterrizaje tienen acceso por la autopista por la 27 acá podremos observar que la terminal se emplaza en el centro entre ambas pistas como dije anteriormente estas pistas van a tener 4 kilómetros de longitud que es una ya podrían aterrizar cualquier tipo de avión por más por más grande que sea y los posibles aviones que a futuro van a haber de gran envergadura ahora aquí tenemos la zonificación del área este suelo que tienen aquí por este lado es una zona agropecuaria la parte de la finca de un señor español que se llama Juan Antirribas y otra parte aquí también hay una zona de tradición urbana no es una urbana muy grande pero sí está impactada por el aeropuerto ahora aquí hay una zona agropecuaria también y las zonas de restricción urbanística las pueden ver aquí señaladas con rojo hay una zona posible de turismo local pero yo creo que esta parte aquí no va a ser usada de esa forma porque aquí tenemos el río machuca y aquí tendríamos este las aproximaciones para aterrizaje por la pista por la pista a y la b entonces esa zonificación no creo que se desarrolle de esa forma ahí ahora tenemos una zona de transición urbana que es entre la pista entre la ruta 27 que es esta y el ingreso al aeropuerto hay una proyección para que el aeropuerto funcione de manera intermodal o sea que sea que como tenemos cerca aquí el ferrocarril hay una proyección de ingresar a la terminal con el ferrocarril para 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 el caso de carga el ferrocarril de transporte aquí está ya una un esquema más bien de las dos las dos pistas las aproximaciones aquí venimos del mar aquí venimos por el lado de la rutina aquí también y aquí del mar entonces las pistas están a ambos lados y y el y la parte de la terminal está emplazada aquí en el centro de ambas pistas este es un diseño preliminar no es un diseño general perdón ya un plan general ya elaborado aquí tenemos lo que se llaman superficies o servidumbres aeronáuticas esto va a producir que en términos de de 15 kilómetros aproximemos por el mar hacia esta pista y hacia esta otra igualmente podemos aproximar del otro lado hacia acá hacia de la rutina hacia coyolar por la pista por la derecha y esta de la izquierda derecha hablo yo en el sentido de aproximación del mar para acá la izquierda y la derecha aquí hay aquí hay una superficie interna que se llama la superficie la cónica interna en aviación más o menos anda por 45 metros dentro de esta dentro de esta ubicación no podremos tener muchas edificaciones o a futuro edificaciones de 45 metros y también tenemos una superficie que es una servidumbre que se llama superficie de transición entre la pista y todo esto aquí ven como una especie de trapezoidal esa superficie tiene la limitación de que está más cerca a 150 metros de la pista de ambos lados y no puede tener ningún tipo de obstáculo esta otra cónica externa es una superficie alrededor de ella que es solamente para la aviación porque ya está muy alto y es para que los aviones no salgan de la superficie de la cónica externa y ahora sí en esta parte del impacto ambiental tal vez el compañero Frank que se carga de la parte ambiental ¿podés explicar lo de las huellas de ruido? Bien ¿qué pasa aquí? Me escuchan bien ¿verdad? está cerquita ok como les decía mi compañero este hay un equipo en aviación civil yo me siento muy muy honrado porque como biólogo pues soy parte de este equipo hoy día no sé si ustedes han escuchado pero el tema de gestión ambiental prácticamente como decía antes por ahí alguien es una es una moda o es una un concepto que se viene introduciendo en diferentes en diferentes actividades y más que una moda en sí se ve que ya es una gran necesidad por todos y las repercusiones que tienen los impactos de todos los proyectos inclusive no solo de los nuevos sino de los proyectos vamos a decir los proyectos antiguos las diferentes actividades básicamente exigen hoy día y las normativas nacionales con más razones internacionales y en un tema de aeropuertos exigen prácticamente que se dé un manejo un manejo de todos los aspectos que implican esos impactos esto nos lleva a nosotros a la necesidad de introducir en Costa Rica por primera vez y lo estamos haciendo en esta administración perfecto el tema de aeropuertos verdes resulta que la gestión de aeropuertos verdes es tan rica es tan interesante que aunque nosotros no tengamos todavía esa experiencia hemos estado en contacto con otras autoridades de aviación civil internacional especialmente de Europa en algunos aeropuertos de Estados Unidos pero como que Europa ha dado básicamente el paso digámoslo así y que significa esto aeropuerto verde no solamente es el hecho de considerar aspectos de impacto de sonidos por ejemplo hemos estado muy acostumbrados a escuchar el aterrizaje perdón el aterrizaje y despegue de los aviones sino que en otros países como que ha sido menos tolerante en otras palabras el desarrollo de un aeropuerto conlleva básicamente y por ahí la necesidad de planificar con la municipalidad a través del plan regulador lo que se llama el uso de suelo la zonificación que explicaba don Emanuel vámonos un poquito para atrás vamos a ver de donde se originan por ejemplo esas servidumbres pero vamos a centralizarnos un poquito acá vea que aquí se llama zonificación del área pero no solamente del área aeroportuaria sino vamos a hablar de un radio inclusive hasta de 13 kilómetros ¿por qué razón? porque no solamente se consideran situaciones desde el punto de vista de actividades humanas llámese agropecuarias turismo vamos a decir industriales a través de la instalación de zonas francas el concepto de desarrollo urbanístico sino que existen otros elementos dentro de ese radio de 13 kilómetros y la OASI determinó que ese sería el radio mínimo para poder evaluar por ejemplo poblaciones de aves en el caso del proyecto del aeropuerto del sur nosotros ahora para la evaluación de impacto ambiental que arrancó en junio del año pasado ya no solamente introdujimos aspectos que CETENA los considera como protocolos ambientales regular normales sino que se introdujo conceptos de la necesidad de hacer por ejemplo el análisis del impacto que tendría la huella acústica el impacto que tendría por ejemplo el proyecto sobre poblaciones de fauna y de vida silvestre sino también todas aquellas regulaciones aquellos elementos ambientales llámese fauna bosque y el mismo crecimiento para poder valorar no solamente en corto plazo sino a futuro la parte operativa en otros países por ejemplo en Israel y en otros países resulta que los pasos las migraciones de aves están supeditadas o más bien las operaciones de los aeropuertos están supeditadas por las actividades biológicas ve que interesante eso significa que si nosotros lográramos y como parte de todo este ejercicio vamos a valorar por ejemplo el estudio viario mínimo 14 meses para tratar de conocer no solamente si hay existencia de ciertas poblaciones locales que probablemente tienen que haberlas sino los pasos que hay las migraciones que hay entre algunos sitios no solamente locales sino regionales de estrés y llaves y eso que significa porque es importante ustedes me imagino que han estado muy atentos ciertas noticias internacionales como aquel caso de aquel piloto que tuvo que acuatizar en el río Hudson recuerden saliendo de Nueva York pues que fue lo que pasó ahí en algunos casos pilotos han tenido la suerte como en este caso este señor y sus pasajeros de que ingestan por ejemplo solo una turbina y no nos vayamos tan lejos Viveria es un caso hace un año y un mes y seis meses se dio el caso de un avión de Delta Airlines saliendo la noche donde despegando un cara a cara ingresó ingestó se llama a una de las turbinas voló la turbina y el avión tuvo que regresar en el peor de los casos honestamente cuando ingestan aves y no una hasta 20 o 30 dependiendo la población que en ese momento impacta con el avión las dos turbinas en un caso así cuando explotan los resultados han sido totalmente catastróficos el caso de este señor al tratar de planear porque prácticamente los motores fueron inútiles no le quedó más que acuatizar y lo hizo bien pero eso fue como un caso de uno en mil entonces dentro de todo este ejercicio aviación civil ha considerado desarrollar todo un programa de gestión ambiental no solamente al inicio del proyecto sino durante el proyecto y por toda la fase cuando ya esté operando para conocer precisamente cuáles son los riesgos que existen desde un punto de vista natural y aquellos riesgos que se van a dar en la medida en que el proyecto va a dar ¿por qué? porque cuando nosotros estamos hablando de un proyecto estamos introduciendo elementos que podrían ser atractivos para ciertas poblaciones en el caso del zona sur imagínense que sin aeropuerto ya tenemos cinco focos de atracción relleno sanitario que ese es uno de los peores que existen por ejemplo en zonas aledañas a aeropuertos cuando no hay un buen manejo esos rellenos sanitarios despiertan el interés de poblaciones de aves muchas veces de sopilotes principalmente que son las más grandes y están muchas veces concentradas precisamente en las áreas de despegue o de aterrizaje de estos aeropuertos el otro tema es el tema que les decía don Emanuel que es precisamente este por eso es tan importante establecer las servidumbres aeronáuticas porque eso nos permite a nosotros regular muy bien por lo menos en un radio de 13 kilómetros que no existan focos de atracción que no impliquen los altos riesgos por ejemplo para la parte operativa del aeropuerto uno de ellos de los estudios que nosotros vamos a revisar acá cuando se haga la etapa de evaluación de impacto ambiental dentro de los estudios también preliminares es establecer la huella de ruido ¿con qué razón? bueno a pesar de que la industria aeronáutica está creciendo y está evolucionando y cada vez los aviones inclusive no solo son más grandes sino que en teoría los motores son mucho más silenciosos pero también establecen una huella este es un ejemplo que hemos querido traer para que ustedes vean por ejemplo la configuración oeste del aeropuerto en despegue de noche estas lineecitas que ustedes ven en verde reflejan más o menos los decibeles más fuertes aquí de 70 decibeles luego la azul 60 o sea que en la medida en que se está en otras palabras entre más cerca más fuerte la huella de ruido entre más lejos pues obviamente se mitiga un poquito más pero ¿por qué es importante esto? porque esto nos permitiría desde este momento planificar y sugerir en el plan regulador que no se deba dar permisos de construcción principalmente en las zonas extremas donde decía Emanuel en los umbrales pero si eventualmente podría planificarse en los laterales sin embargo ¿qué pasa con lo que ya existe? bueno en este caso nosotros tendríamos que analizar muy bien porque tengo entendido que en la parcela de interés para este aeropuerto creo que de momento hay me imagino que hay un par de poblaciones donde eventualmente habría que analizar la posibilidad hasta de desplazar dentro del concepto de expropiación pero creo que desde ahora sería muy sano si es que ya está prácticamente escogido este sitio como uno de los principales sitios de ir regulando por eso vamos a iniciar una etapa de estudios preliminares no solamente comprende los estudios preliminares por ejemplo en sí el determinar la huella ese es otro ejemplo básicamente hacia otra dirección y ven que interesante ayer estábamos en Quepos estábamos analizando para un aeropuerto mucho más pequeñito aviones ejecutivos obviamente la huella es más pequeña sin embargo la municipalidad desde ya tiene que prever que alrededor del aeropuerto tenga que necesariamente limitarse no solamente la construcción de urbanizaciones sino la altura de esas mismas si no nos veríamos en un lío en un futuro teniendo poblaciones cercanas y que después eventualmente ya con legislación propia eventualmente hasta puedan paralizar una obra aeroportuaria me explico es muy delicado la zona entonces esas son previsiones que se hacen de momento y más que en sí es básicamente por la salud bueno antes de pasar directamente para darle de nuevo la palabra a Emanuel para que ustedes vean ya una vista un poco más real del sitio en este proyecto la idea nuestra es desarrollar no solo actividades preliminares científicamente hablando a lo largo de 14 meses para ver un poco la condición del tema del tema del ambiente el tema del ambiente no solamente fauna la flora sino también las otras condiciones que tienen que ver directamente la climatología el espacio aéreo la velocidad dirección del viento tiene que ver mucho con la ubicación posteriormente de las de las como se llama de las pistas pero algo que sí quiero resaltar es que este proyecto internacionalmente se espera sea uno de los aeropuertos más importantes de América Latina ¿por qué razón? hoy día como les decía se habla de aeropuertos verdes nosotros tenemos el privilegio en el proyecto del sur que ahí va caminando estamos a un mes ya que prácticamente se termina la elaboración de impacto ambiental pero ese va a ser digamos el antecedente para matricular dentro de todo este proceso del proyecto de orotina una evaluación de impacto ambiental mucho más rica porque este es un aeropuerto que tiene como les decía Manuel aviones más grandes entonces tenemos que preocuparnos porque el tema de gestión ambiental para un aeropuerto verde internacional de orotina imagino que en un futuro se le pondrá un nombre mucho más bonito tendrá necesariamente todo un programa de gestión ambiental manejo de residuos sólidos manejo de residuos orgánicos el manejo de aguas pluviales este prácticamente el uso el manejo del uso en un radio de unos 10 15 kilómetros aproximadamente en fin toda una serie de elementos al interno el uso de energías limpias ese es un proyecto especial para poder innovar el tema de energías limpias a través de paneles solares energía solar es un tema que hoy día creo que Costa Rica apuesta fuertemente a la necesidad de incorporar tecnología para la absorción digámoslo así y el uso de energías limpias especialmente en un tema aeropuerto a lo interno se usan en otros países cargos eléctricos una serie de elementos yo creo que aquí este es un proyecto que va hacia ese con ese propósito cuando se haga el plan maestro propiamente del aeropuerto 2025 eso es más o menos un esquema que les doy así muy general porque hablar ya de aeropuertos verdes muy a lo profundo nos llevaría aquí por lo menos un par de horas y ojalá que tengamos esa oportunidad en un futuro cercano yo creo que la municipalidad con la unidad de gestión ambiental con las políticas que están desarrollando en el sector privado en el sector institucional todo eso es parte de algo integral y a mí me inspira mucho el decirles a ustedes que ustedes prácticamente tienen el honor porque este aeropuerto que se habla el 2025 como les decía Manuel tendrá operaciones que superarán los 10 millones ahorita el aeropuerto Juan Santa María anda por los 4 millones 200 4 millones 400 mil personas por año lo que pasa es que cada vez más la industria aeronáutica hace aviones más grandes busca enplazar aeropuertos con este concepto que les decía y sobre todo que sea un hub hub significa centros de llegada y salida conexiones Costa Rica promete ser un sitio de conexiones internacionales muy importante tan así que hay líneas aéreas en este momento que están considerando a Costa Rica como base para traer gente de Sudamérica emplazarlas a Costa Rica distribuirlas eso significa mucho movimiento comercial y mucho desarrollo pero ojo hay que manejar muy bien ese concepto de desarrollo y hay que integrar elementos que no nos salgan digamos que no nos permitan salirnos del esquema sino que desde ahora podamos planificar conjuntamente todos porque aquí el tema digamos del proyecto de rutina implica una coordinación muy pero muy muy profunda el tema de seguridad por ejemplo el tema de asistencia médica yo no sé a qué distancia está aquí el hospital propiamente unos 20 kilómetros doctor 20 kilómetros 30 kilómetros en la sede como unos 37 más o menos del hospital como se nos han hablado ahora vamos de San José 57 60 kilómetros hay que ir pensando porque hay una normativa internacional donde se se sugiere ojalá y Dios permita que nunca ocurra pero ayer estábamos tratando ese tema en quepos pero por ejemplo el tiempo de asistencia tiene que ser mínimo de llegada de una ambulancia para un desastre por más de 3 o 4 minutos digamos que un avión de estos el A340 creo que alberga 280 800 personas más o menos ojalá y Dios no permita pero un desastre aéreo por ejemplo en un aeropuerto 820 implica una asistencia récord así inmediata yo creo que valdría la pena a la par de este proyecto ir pensando cómo implementar un nuevo centro médico lo más cerca posible de aquí en este canto no tener la necesidad de pensar de que si ocurre alguna situación trágica aún con sobrevivientes tengamos que instalarlos o a o a Punta Arenas que hay que ver qué va a pasar con ese hospital o a San José yo creo que hay que pensar ya en tener una el concepto de intermodalidad no solamente es la agilidad de transporte aunque tengamos un super tren estamos hablando de mínimo 20, 22, 30 minutos yo creo que hay que ir pensando en integrar la parte de seguridad la parte de asistencia por qué no eventualmente hacer un hospital lo más cerca posible de todos modos la intermodalidad implica aeropuertos ciudades aeropuertos yo creo que este proyecto apuesta a una nueva ciudad aeropuerto y hay ejemplos Panamá se nos está adelantando un poco en ese sentido y hay otros países de Sudamérica eso significa generar todos los servicios dentro de una ciudad que se llama ciudad aeropuerto nosotros tenemos todo el espacio creo que el potencial en el cantón para poder desarrollar eso hay otras cositas que podemos hablar más adelante en los esquemas que aparecen para que ustedes vean la hoja de ruta que vamos a estar siguiendo pero les dejo con Emanuel el nuevo es muy lenta esta computadora para pasar ya ya bueno originalmente habíamos visto la ubicación propuesta y algunas ciudades algunas poblaciones afectadas como perdón esta no esta es la ubicación propuesta de Pitaya se las voy a mostrar para que para que lo fueran observando como Ineco lo había concebido si hubiera sido en Pitaya que es parecida a las dos pistas y la terminal aérea acá acá viene la fotografía de la zona esa de Pitaya aquí se ve este el complejo urbanístico de Chacarita y el emplazamiento sería acá en esta zona el que supuestamente se iba a hacer en Pitaya se consideró la distancia que hay de Pitaya a San José anda más de 111 kilómetros además la posibilidad de desarrollo de esta autopista de la ruta 27 tiene que ser a corto plazo tenemos que entrar en expropiaciones para que la concesión sea más más grande perdón para que la autopista el concesionario la haga más grande aquí en la zona de Pitaya no hay posibilidades de que la ruta uno vaya a ser ampliada que es la que va para Guanacaste tal vez va a ser ampliada a tres carriles máximo pero no no lo que se requiere además no solamente la ampliación de la carretera sino el desplazamiento que habría que harían los pasajeros de acá a San José entonces esto yo creo que la parte de Pitaya que es el la contraparte de Orotina las consideraciones no lo favorecen esta es otra vista aérea de la parte de Punta Arenas y la zona de Chacarita y el emplazamiento donde podría haber sido el aeropuerto bueno siempre se consideran en la construcción de un aeropuerto varias fases la fase A que se haría ahora es la que nosotros pretendemos hacer a corto plazo que es una estación meteorológica o sea estos son los estudios preliminares que para la información de todos ya están depositados los dineros en la OASI para que hagan la licitación a mediados de año o al final y adjudicarlo para que la empresa que salga favorecida se encargue de hacer este tipo de estudios que son el estudio de la rosa de los vientos y la componente principal del viento el estudio del espacio aéreo el levantamiento topográfico y determinación de la parcela la parcela es la de la finca donde va a estar el aeropuerto originalmente estábamos considerando mil hectáreas una parte de la finca del señor Altirribas que es conocida como la finca de la sopilota y otra parte de la finca del señor Fernando Chavarría que está ahora tengo una sesión de fotografías donde podemos observar de ambos lados donde podría ser esa parcela esta parcela abarcaría desde Collolar hasta el límite en el sentido oeste hasta el límite con el río Machuca es una longitud como de 5 kilómetros por un ancho de 2 kilómetros tendríamos unas mil hectáreas que expropiar para este emplazamiento el estudio el estudio de la huella de ruido que les habló Fernando ahora ese lo vamos a va a estar dentro de los estudios preliminares iniciales luego viene la etapa de expropiación de los terrenos ya eso ya si requiere ya de de una mayor evaluación de parte del estado no sé cómo se va a ir a financiar y después viene el estudio de evaluación de impacto ambiental y el estudio y el plan maestro para el nuevo aeropuerto de octubre el plan maestro es el que rige en un aeropuerto qué es lo que se va a hacer en lo presente y lo futuro y las fases de desarrollo en una fase B tendríamos la preparación del proyecto definitivo que son planos y permisos y todo eso estaría estamos hablando si el aeropuerto se proyecta para el año 2025 estaría iniciándose la construcción y eso unos años antes del 2025 2023 o por ahí entonces porque el AERIS es la empresa que tiene el aeropuerto Juan Santa María tiene que entregarlo en el 2025 en este caso se está pensando pasar Pavas a Santa María para vuelos vuelos locales y carga también a Santa María y todo el resto se trasladaría al aeropuerto de acá de Dorotina esta etapa tiene que estar concluida antes de que se inicie el año 2025 si aquí nos faltan 12 años para eso tiene que desarrollarse la fase A y la B ahora en el mundo se ha ido ubicando los centros de negocios y desarrollo económico de diferentes formas primero fueron los puertos marítimos que desarrollaron que hicieron el desarrollo económico de los países posteriormente fueron ya ríos y canales el ferrocarril vino a desarrollar en el siglo XIX los países grandes y desarrollados y también en nuestros países en el siglo XIX se construyeron los ferrocarriles posteriormente las autopistas y ya los aeropuertos es un símbolo de desarrollo en cualquier parte del mundo entonces esa etapa estas etapas se han venido viviendo a través de la historia bueno esta parte ya la concluimos y ahorita vamos a tener una una presentación de los de las fotografías que se tomaron en esa zona para que los que no conozcan la zona la vayan a la vayan a ver a ver aquí primero tenemos la finca que se conoce como la sopilota esta finca está para los que no conocen la zona en la calle que va de Guayabala hacia Ceiba más o menos en el término intermedio ahí está ubicada las dos fincas esta del señor Fernando Chavarriardón y la finca de la sopilota que es propiedad de un señor español Juan Altirribas podemos observar desde la calle que va en Guayabala de Guayabala Ceiba la parte donde iría la pista derecha del mar es acá y la parte de la izquierda aquí se va a ver mejor la pista izquierda en esta zona hay dos aquí esta es tomada hacia el oeste esta fotografía entonces por acá vendría la pista derecha y aquí y aquí esta zona la izquierda esta es otra otra toma pero ya al final de lo que es la del lado del lado de donde iría la pista izquierda del lado que le pertenece al señor de Guayabala de Guayabala de Guayabala de Guayabala de Guayabala esa también es otra ahora vamos a irnos del lado de acá otras fotografías que están de allá hacia acá hablo solamente de esta la finca de la sopilota ahora vienen unas de la finca del señor Fernando Chavarría esta es tomada de oeste al este de toda la finca de este señor Altirribas pueden observarse por aquí esos cerros que están aquí ahora que observaron la huella de ruido se desplazó una hacia rotina pero la otra pista no proyectó huella de ruido porque original seguramente se van a utilizar solamente las aproximaciones para el aterrizaje del mar hacia acá se van a utilizar ambas pistas pero si va a aterrizar de acá hacia Coyolar en la parte de la pista izquierda final no se utilizaría por estos cerros que están al fondo de la parte este esta esta también es una hacia el este todas las que están acá tomadas son hacia el este y ahorita vamos a observar otras más más panorámicas de la parte oeste esta también hacia el lado oeste que es tomada hacia la calle que antes se indique antes esta es de oeste a este de la parte de la finca la sopilota ahora si esta hacia el mar esto abarcaría el aeropuerto de aquí hacia por detrás tenemos el río Machuca y hacia el hacia el oeste y hacia el norte también pasa el río Machuca entonces esta es la esplanada donde se ubicarían las dos pistas aquí lo pueden observar más aquí aquí iría la pista derecha del mar hacia acá y hacia acá la pista izquierda esto ya yendo hacia el río Machuca bueno hacia la vez como les dije teníamos la pista uno se desplazaría por acá hasta la calle hasta Guayabal como hay cerros acá entonces casi que las aproximaciones por este lado en la pista izquierda no se darían se darían por la pista del lado derecho aquí también vemos otro panorámica hacia Guayabal que abarca parte de la finca de la mitad de la finca y la otra mitad está a la derecha aquí la ven más a la derecha entonces aquí tal vez esta panorámica tomada allá en la parte más alta de la finca de la sofilota que es un montículo ahí de unos siete o ocho ocho metros de altura ahí iría la pista número uno acá atraviesa la calle de Guayabal y parte y después coge la finca del señor Renato Echavarría esta otra aquí iría la pista izquierda también tomaría la parte partiría la calle de Guayabal en dos y seguiría hacia la finca del señor Echavarría la mayor cantidad de terreno está ubicada dentro de la finca de la sofilota que es del señor Juan Antiglioz bueno ya está suficiente panorámica esta es una parte esa es la toma de la parte más alta ahí donde tienen un tanque de la finca esta la sofilota que anteriormente ahora yo creo que le están dedicando a la producción de pacas anteriormente hubo ganado ahí y después hubo creo que una el gusano de seda algo así produciendo eso bueno vamos a para no ser muy largo vamos a presentar las otras de ahí para que se ubiquen más o menos esta es la finca del señor este Echavarría al frente al frente de la calle esta la calle Guayabal aquí podemos ya observar la parte de la finca que sería impactada ahí sería parte de la parcela y ahora sí esta es dentro de la finca del señor fernando fernando chavarría calle de Guayabal pasa por acá y al fondo está la del señor Juan Artirivas esta sería la finca que da a la calle Collolar desde aquí como a más o menos un kilómetro tenemos la calle que pasa que va de Mastate a Collolar y esta es una parte más extensa dentro de la finca del señor Chavarría esta y a la mano izquierda tenemos teníamos Collolar Mariceiva y a mano derecha de Guayabal ya ya esta parte es una vista hacia el este de la finca centrado dentro de la finca del señor Chavarría Ardón más o menos la calle Collolar pasa acá al fondo y una de las pistas por acá y la otra por acá y terminarían allá en el en la calle de Collolar bueno vamos a ver si sería importante por si surge la pregunta no sé si se les ha comentado que esta esta área la parcela se llama Manuel cubre un poquito más de las mil hectáreas mil mil hectáreas en estas dos fincas tal vez alguien podría preguntarle por qué tanto terreno resulta que en el aeropuerto Juan Santa María tenemos solo una pista y no está dando abasto hace 10 años para acá cada día que pasa es un proceso de mitigaciones día a día hora a hora para evitar precisamente que ocurran accidentes a ellos como ustedes veían por ejemplo en las láminas anteriores el Juan Santa María prácticamente está colapsado y hace unos 10 años para acá se viene trabajando como les decía en medidas de mitigación nocturnas diurnas para que el aeropuerto por lo menos sobreviva cada vez se está incrementando el turismo a pesar de que hay bajas y altas a lo largo del año hay diferentes situaciones vamos a decir regionales mundiales pero siempre se da la tendencia a que incremente de eso sobre todo por la gran digamoslo así acogida que tiene nuestro país a pesar de todo lo que sucede en el mundo siempre nuestro país es receptivo de un turismo muy importante y cada vez más aumenta el turismo europeo como se ha predicho o se predice en las estadísticas una parcela aquí en Arotina requiere para esa proyección en aeropuertos el tema de una o dos pistas va en función de la demanda y como se proyecta para el 2025 prácticamente un poco más de los 10 millones la normativa internacional dice que después de los 10 millones o un poco más de los 7.8 en adelante requiere ya dos emplazamientos dos pistas para poder manejar la salida y el aterrizaje de ahí entonces por esa razón entre una pista y la otra hay prácticamente un kilómetro de distancia esa es otra normativa 1050 metros entre una y otra para que haya seguridad en los que van y en los que vienen en ese sentido entonces por eso esta parcela se requiere de esa área para poder emplazar dos pistas a una distancia tal que permita la seguridad y el manejo por ejemplo de la avenida de ese pico de pasajeros que se espera proyectar yo creo que como les decía estamos en un buen punto a pesar de que las fincas o los terrenos no son todavía el 100% como se esperaría pero es mucho mejor que cualquier terreno que se tenga en el área metropolitana en el área metropolitana no tenemos ya absolutamente nada de terreno plano digamos así para poder emplazar o ampliar el aeropuerto Juan Santamaría yo creo que sería más caro ampliar el Juan Santamaría comprando terrenos que se yo y técnicamente no es viable que emplazar un nuevo aeropuerto por ejemplo en un sitio como este de acá prácticamente la tendencia de crecimiento del gran área metropolitana es es hacia el oeste precisamente entonces de ahí la necesidad de tener una parcela mucho muy grande para poder emplazar dos pistas debido precisamente a esa proyección que se tiene de futura la parcela que se necesita para este de rutina se justifica en la militaria de esa forma si ustedes vieron ahí el emplazamiento de las pistas están entre eje y eje de pista hay 1.065 metros y tenemos pistas de 4 kilómetros de longitud entonces a ambos lados de cada una de las pistas tenemos que tener luces de aproximación terrenos para luces de aproximación de un lado tendríamos 900 metros de luces de aproximación y por el otro lado 400 entonces tenemos ya una longitud de 5 kilómetros y de ancho mil metros perdón dos mil metros entonces tendríamos ya las mil hectáreas tal vez si no se consiguieron las mil hectáreas aproximadamente 950 pero no puede ser menos para un para un aeropuerto de esta envergadura ahí hay algo importante que les voy a quitar un poquito de tiempo para pasarles esto hay una una propuesta de un arquitecto español que no sé si ustedes han visto fotografías de esa del arquitecto Rodríguez donde hizo un estudio de la posibilidad de cómo se diseñaría la parte arquitectónica de la terminal y las pistas esta sería la pista left ahí está equivocado es right y la otra porque estamos aproximando por el mar entonces la 23 y la 23 del otro lado es la 22 y la 04 aquí esta sería la primera fase de una terminal con el ferrocarril con el ferrocarril ingresa y sale de la terminal y ahora aquí viene otro perdón me pasó uno esta es la parte de la primera fase de la terminal aérea desde vista más o menos desde el lado de Coñalar aquí estaría el ingreso de 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 personas de personas y aquí el ferrocarril ahí tenemos otra vista de la de la terminal con con la con los puentes de abordaje uno dos tres cuatro cinco seis siete siete catorce con catorce mangas imagínense que que en Santa María tiene en estos momentos tiene nueve Liberia tiene cinco cinco puentes de abordaje y aquí teníamos en la primera etapa aquí siete y catorce en la primera etapa de la construcción bueno eso es un esquema arquitectónico que que futurista que lo hizo el señor este no necesariamente tiene que ser ese el diseño pero es pero es una propuesta la propuesta intermodal es por por la parte de de pasajeros y del ferrocarril toda esta parte que está dentro acá es para desarrollar todo esto sería plataforma y la terminal y desarrollar la otra fase que vendría acá ahí lo vamos a observar bueno esa es otra vista de la segunda fase es la que quiero ver aquí está así se desarrollaría la fase de dos con otra terminal acá otra terminal y ya ustedes pueden observar la cantidad de de mangas que va a utilizar según la fase esta fase 12 iría desarrollando conforme iríamos teniendo mayor afluencia de pasajeros yo calculo que esta parte es 2050 o 2040 esta sería otra vista el desarrollo de la fase uno que vimos anteriormente estaba hasta aquí de la fase uno la parte la fase de la uno esta sería la segunda etapa de la uno posteriormente vendría la otra donde vimos la terminal adentro muy adentro probablemente va a tener que ser va a tener que ingresar por esta para ir a la otra por túneles porque encima tendríamos las plataformas de ya eso es una visión nocturna una visión de la parte de la de la fase uno nocturna básicamente eso es lo que tenemos tanto ya podemos observar fotografías del terreno vimos la forma en que se va a desarrollar el aeropuerto y unas perspectivas de la posibilidad de desarrollo del aeropuerto ahora vamos a entrar en la etapa de preguntas si primero yo creo que bueno el proyecto es ambicioso futurista y nos interesa a todos pero siempre un proyecto de este tipo de cualquier otro tipo necesita contemplar todas las aristas que se puedan venir a futuro por ejemplo considero que los argumentos para decir por qué no la ampliación del aeropuerto Juan Santa María necesitan ser reforzados reforzados en términos de costos en términos de desplazamiento de población porque si yo fuera de allá de Alajuela probablemente estaría por qué no aquí entonces me parece que eso es importante ser reforzado porque el hecho de que digamos que los rótulos presentes o los tanques de la cervecería me parece que no son de suficiente peso como para decir por qué no la ampliación del aeropuerto Juan Santa María poniéndome los zapatos de alguien que estuviera en favor de algo allá entonces yo pienso que esos argumentos deben ser reforzados en términos de que los grupos en contra siempre van a existir y obviamente hay que estar preparado para ellos y poder neutralizarlos en su momento otra cosa importante que ellos han mencionado es que las municipalidades deben estar a la altura de los proyectos que se avecinan con una municipalidad este con años de retraso respecto a lo que debe ser la actualidad el desarrollo de ese cantón va a ser muy difícil llevar estos proyectos a buen término de ahí la necesidad urgente yo no desconozco el funcionamiento y el avance de la municipalidad de retina lo confieso pero creo que debe haber un plan regulador ya estableciéndose y funcionando a muy corto plazo porque si un plan regulador como lo han dicho a ellos un proyecto de estos se puede ir al traste de una gran inversión producto de que la legalidad permite construir cosas que no se deben construir en un determinado sitio en el cual se proyecta un proyecto de tal envergadura este otra cosa que también ha mencionado que es importante es la la el desarrollo simultáneo de las vías de acceso al aeropuerto sabemos que esta ruta 27 que todos estamos contentos con ella porque vino a descongestionar un poco a los que vivimos allá está colapsada 20 años de retraso yo les puedo decir para darle solo un dato de que puntarena centro del cocal a la punta tiene 5600 habitantes y en un fin de semana de verano el día sábado llegan más de 40 mil visitantes de la maseta central y el día domingo igual y estamos colapsados en servicios en servicios de alimentación no hay duchas no hay baños no hay sitios donde la gente se siente por ejemplo y aquello es un caos entonces todas esas cosas hay que preverlas obviamente con las rutas de acceso y con los servicios que deben existir y para ello obviamente la municipalidad tiene que estar a la altura de ese desarrollo yo no sé cuánto valdrá este proyecto qué sé yo 1.500 2.000 millones de dólares obviamente el país otra cosa que tengo que decir que no está en condiciones razones lógicas de sufragar por sí mismo un proyecto de este tipo un proyecto de este tipo obviamente requiere la figura de la concesión y algo que urge en este momento en este país es hacerle un exorcismo a la figura de concesión porque está satanizada entonces ese es un obstáculo importante que hay que subsanar ya la pregunta básicamente si ustedes han contemplado más argumentación respecto a por qué no ampliar el aeropuerto Juan Santa María en términos de números de gente que hay que desplazar y de costos ¿verdad? porque un aeropuerto que tiene 4 kilómetros acá pues una pista pues allá podría requerir los días en las propagaciones debidas y la otra es si están realmente caminando concomitantemente en el desarrollo accesorio de los vías de acceso tanto de aquí a San José como de aquí a Caldera porque el aeropuerto el puerto es un eje importante que está en ampliación básicamente se han contemplado eso y estamos caminando concomitantemente Sí Mire nosotros somos una oficina de gestión de proyectos anteriormente existía un lazo entre la Organización Internacional de Aviación Civil y nuestra oficina posteriormente la Dirección de Aviación Civil se abocó a hacer un planteamiento o sea estamos en estudios preliminares no tenemos un planteamiento definitivo como ven hay una perspectiva de que les pase ahora tenemos un plan a seguir pero ya institucionalmente como usted pretende que nosotros digamos mantuviéramos contactos con el CONAVI para ver si la Ruta 27 a cuánto plazo va a ser ampliada usted sabe que institucionalmente no existe ese nexo de momento no existe aunque aunque la Aviación Civil es del MOB nosotros en estos momentos estamos abocados a presentarles a ustedes las perspectivas del posible proyecto acá en Orotina los pormenores y detalles no lo podemos desarrollar porque aún no tenemos el plan maestro entonces no podríamos explicarle a ustedes en estos momentos si estamos haciendo la forma concomitante o no en el país ustedes saben tenemos muchas carencias y aún así yo no sabría la fuente de financiamiento que se va a tener ni el modelo que se va a utilizar para la contratación del aeropuerto probablemente si va a tener que ver la Organización Internacional de Aviación Civil que es el ente rector en el mundo de la aviación y que es parte de la de la Organización de Naciones Unidas entonces la OASI si nos va a nosotros a orientar por la experiencia que han tenido en todo el mundo la forma en que se va a desarrollar yo no podría decirle a ustedes mire nosotros estamos coordinando ya con el MOV para que la autopista la ruta 27 sea ampliada a lo que se proyectó inicialmente esta ruta 27 incluso les voy a decir yo cuando estaba en la universidad trabajé en los puentes de esta ruta 27 hace 30 años y se suponía que se iba a desarrollar y hasta ahora la tenemos la tenemos por la figura de concesión que yo tengo mis dudas en la figura de concesión pero aún así ahora está funcionando mejor que las otras lo que pasa es que si la planificación que se hizo originalmente para la ruta 27 fue creada hace más de 30 años 40 años nosotros nosotros teníamos en ese tiempo una más o menos unos 8 o 10 mil autos creo que circulaban y las proyecciones las ven ustedes en el diseño de los puentes a nosotros nos daban directrices de diseñar los puentes así como están o sea para esa flota vehicular que teníamos era suficiente y sin embargo ahora no es suficiente ahora si la ruta 27 quiere ampliar a cuatro carriles yo no sé si iremos a durar 30 años más para tener una ampliación por ahí esas carencias que tiene este país somos un país subdesarrollado y no tenemos la facilidad de decir vamos a ejecutar un sueño como ese inmediatamente pero pero si algo tiene que iniciarse y tenemos que iniciar esto todos juntos yo creo que si que para la rutina sería un desarrollo increíble que el aeropuerto se hiciera así como está programado para el 2025 la pregunta muy sencilla ¿cuántos trabajadores directos va a manejar tendría que tener un aeropuerto de esas dimensiones y lo otro que algunas de las cosas que plantea el compañero es parte de la exposición que yo traigo para que la podamos ver en ese marco mire yo no puedo asegurarle la cantidad de momento de empleados que necesitaría el aeropuerto si hay una etapa ahí de la fase B donde viene que tendría que capacitarse el personal adecuado para manejar el aeropuerto pero de momento si no tenemos el plan maestro no podemos planificar esa cantidad la pregunta la hago porque dijeron que era un manejo de pasajeros de 10 y 10 10 millones igual a la norma internacional implicaría más o menos mil trabajadores por cada millón de acuerdo a la normativa internacional eso implicaría más o menos 10 mil puestos laborales eso es para ahora lo vamos a tomar más o menos de la línea ok gracias fácil ya está buenos días mi nombre es 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 muy bonito todo nadie está en contra del desarrollo pero si hay que tener una claridad digamos no solamente de números sino de acciones número uno ya estamos en la etapa de prestatividad ya hay un descarte de opciones ok llegamos a un punto al 2020 si no es el horizonte de inicio de ejecución de obras finalización no porque los hermanos dicen que están en 2023 no la parte constituida tendría que la fase A la primera la parte uno de la fase A tendríamos que hacerla en dos años anteriores al traslado del aeropuerto o sea en 2025 se supone tendríamos que tener ya para la parte operativa todas las necesidades requeridas ok bueno que pasa con digamos nosotros como haya ya todo el país sabe la problemática de las fuentes de ya ok ya han hecho estudios de la capacidad hídrica de la zona esto porque estamos muy limitados en esta zona yo represento digamos a una unidad ejecutora también y tenemos un proyecto que va a impactar un poco en la zona de volumina cadera porque hay un desarrollo también de industrias esa zona fue a su vez impactada en el desarrollo de la Junta 27 cuando se portó la línea hongos de arco que era una que sufrir agua potable digamos en ciertas zonas nosotros nosotros vamos a comenzar un proyecto en esta parte una línea también para San Mateo José María y otras obras pero el horizonte del proyecto de los ojos todos es 25 años quiere decir que a a próximo modo sin tomar en cuenta los números que pueden ser la demanda que espero que ya la tenga más o menos una demanda proyectada de recursos que digamos en este momento es modificar parte del diseño que ya tenemos listo problemáticas tan fuertes como el desarrollo no se puede parar pero habíamos procurado tres pozos en la margen izquierda del río Barranca y por actuaciones que se están dando para difacción de material el curso del río aguas abajo del puente del ferrocarril se llevó los pozos entonces donde quedamos se fue la planta ahora estamos haciendo otra reubicación de los pozos perforación y el equipamiento para ver si subimos una línea de inclusión tanque en el cerro cebollín y damos agua a la parte de esta baja de candela o sea estas son situaciones que la institución digamos tiene que lidiar todos los días pero si hacemos un trabajo programado y proyectado nosotros podemos entrar en una armonía en que nadie salga digamos por fuera para esto ojalá que esa comunicación se dé principalmente en la parte ambiental donde se haya con producciones de 90 litros por segundo bajando a 50 37 y en este momento vamos a comenzar a apurar la semana siguiente 25 litros o sea ya estamos o sea es toda la batería que son 25 litros ¿verdad? entonces estamos de visitar un proyecto de estos con un impacto de esa naturaleza comienza desde las etapas constructivas como que el número de curadores que va a llegar ahí nos van a hacer cuatro cargos ¿verdad? entonces eso le digo pongan los 120 litros de crono etcétera etcétera además los que se quedan los últimos que hacen en la zona y siguen familias y esto es un poco de reflexión para una serie de actividades esa demanda esa demanda no se curiga llámese como se llame el el operador del sistema ya sea una asada lo que sea en las asadas se sabe que vienen inventados los recursos económicos básicamente la IA tiene que dar el servicio a la cantidad calidad y continuidad es el rector del agua y a la cantidad de agua quisiera que se dé la comunicación expectativa inmediata para no perder desde vista aspectos como rotaciones de agua tratamientos porque es un área es una superficie permeable muy importante la descarga del río y también el tratamiento de las aguas de las aguas que se den por muchas gracias ¿a qué profundidad están los pozos? aproximadamente en estos momentos digamos en la margen izquierda del río de la raca los estudios hidrológicos y geofísicos estamos para 28 a 30 con potencial de extracción de supuesto plástico de 40 a 50 litros pero esta batería de pozos estamos hablando está de 50 metros y en estas tierras hay pozos registrados me interesa saberla a la profundidad por supuesto respondele a usted la secuencia que vimos antes de los estudios preliminares hay una parte después del estudio de impacto ambiental y ahí hay que hacer estudio hidrológico y geológico de la zona y la empresa que se gane la licitación para los estudios preliminares tendrá que hacer esa coordinación lo sufrimos en el sur cuando una empresa española también lo hizo y coordinó con el AIA en la zona sur para ver el potencial hidrológico con respecto a la pregunta de que si tenemos equipos de producción en ese sector si tenemos equipos específicamente en Ceiba ahí tenemos dos pozos yo no sé como yo llegué un poquito atrasado no sé de qué punto a qué punto no sé si está definido el área de construcción pero también ya ese defecto fábrica por la voz verdad le decía yo perdón puede ser un poquito para atrás que con respecto a la pregunta de que si tenemos equipos de producción ahí en la zona si, si tenemos equipos de producción ahí en la zona en Ceiba específicamente tenemos dos y aguas arriba tenemos más equipos verdad entonces yo les decía a ellos pues llegué un poquito tarde entonces no conozco específicamente el área de desarrollo pero aguas arriba también tenemos equipos de producción y el promedio de profundidad está entre 60 metros cada posto aquí lo que podríamos usar de promedio que parte del espíritu de esta reunión es hacer los contactos como decía el compañero nosotros vamos a requerir preparar unos términos de referencia entonces lo que significa que si vamos teniendo la información ya un poco más específica nos da a nosotros una idea de qué es lo que tiene el sitio porque tenemos que diagnosticarlo y parte de esos estudios referenciales es precisamente para eso hay que hacer un mapa muy básico la parte hidrogeológica la parte geológica y para eso nos va a dar a nosotros un poco más de información igual que el tema de electricidad este aeropuerto va a requerir un consumo entonces ya tenemos que ir previendo dónde están las principales líneas a partir de las cuales tenemos nosotros la posibilidad de traer ese tendido eléctrico digamos de acuerdo a las necesidades que va teniendo por etapa el proyecto entonces a mí si me gustaría primero que los compañeros del ICE básicamente ¿verdad? y a través de la alcaldesa coordinar todos estos esfuerzos yo creo que entre más información tengamos y lo más pronto posible ya podemos ir preparando los términos de referencia porque les cuento a veces uno dice faltan unos 12 15 años yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hace unos meses estábamos en febrero en enero y vean ya estamos casi a mitad de prácticamente de año junio se nos va tan rápido que estamos ya al pico medio del año y en miren en un como decía mi abuelita en un abril cerrar de un ya estamos prácticamente cerrando el 2003 entonces el tiempo pasa muy rápido y yo creo que el esfuerzo de la administración actual es precisamente recopilar lo más posible toda la información para preparar los términos de referencia de estos estudios preliminares ¿alguna otra pregunta? buenos días Carlos Sandí de Área de Salud con la opinión de San Mateo de la Caja Costavicense del Seguro Social evidentemente al estar en este momento ustedes en un estudio de prefactibilidad entiendo que está como muy a lo interno de aviación civil el proyecto y no ha sido expuesto o sus dimensiones no han sido expuestas a un nivel superior hablo a nivel de presidencia de la república hablo a nivel de otros ministerios cuando esto se haga evidentemente solicitaría que que estuviéramos presentes las autoridades de todos esos otros entes que vamos de una u otra manera a estar directa o indirectamente involucrados en un proyecto de una encargadura tan importante y le digo esto porque usted mismo lo acaba de decir 12 años pasan volando hace 50 años yo andaba gateando y ya estoy por estos por estos lugares en 51 años y la vida pasa así muy rápido y uno no se da cuenta entonces cuando usted se ve con un proyecto de este tamaño y un servicio de salud que ayudamos a la población no solo de Orotina sino de San Mateo de parte de Turugares de parte de Garavito en una infraestructura tan sumamente deficiente como la que nosotros tenemos tenemos que ir pensando en algo muy grande si este proyecto tiene un apoyo por parte de las autoridades superiores de este país también deberíamos de tener nosotros un apoyo para hacer un planteamiento como autoridades locales a las autoridades superiores que se encargan de la salud en este país entonces yo le yo les pediría a ustedes algún tipo de primero estar 100% seguros que el aeropuerto se va a construir en Orotina que esa parte todavía estamos como a un 95% pero todavía no tenemos la seguridad de que se va a construir y en el momento que eso esté que nos lo hagan saber porque nosotros tenemos que llevar otro planteamiento no podemos pensar en una clínica tipo 1 si esperamos tener aquí 4, 5, 6 o 10 millones de posibles pacientes en Orotina tenemos que pensar como usted decía en un hospital o mínimo en un centro de atención integral en salud que es conocido como CAIS con especialidades básicas entre ellas emergenciología para poder abordar estas este tipo de situaciones no sé si ustedes a futuro lo están planeando de esa manera y quisiera su punto de vista hay varios elementos que aunque no se explicaron acá en el esquema que hablaba de estudios preliminares porque los estudios preliminares no solamente van a ser enfocados desde el punto de vista de la aviación como tal llevan ese objetivo pero hay un objetivo socioeconómico y obviamente dentro del concepto de prefactibilidad tenemos que tomar en cuenta los recursos que va a requerir un ente como este pero sobre todo la atención desde el punto de vista de salud entonces aunque no queda expresado acá todavía en la lámina lo hemos incorporado lo que significa que en los próximos pasos es estar muy de cerca con las autoridades locales me interesa mucho la autoridad propiamente arriba pero creo que los locales los regionales son los que mejor conocen la situación y los que mejor nos podrían decir a nosotros valgámonos del proyecto de aeropuerto para poder implementar otras situaciones que no se han implementado a lo largo del tiempo pero que con un proyecto como este necesariamente y no porque sea necesario por razones propias es que hay normativas internacionales que tienen que adecuarse como el caso por ejemplo de de un centro de un centro medio que debería de estar implementado cerca de una zona aeroportuaria y sobre todo de este que sería uno de los más importantes no del centro américa de américa latina el aeropuerto yo diría el aeropuerto verde internacional prácticamente de rotina o del otro nombre que se le vaya a dar entonces ese ese recurso de atención de salud el recurso agua que es importantísimo si ya para que en las páginas de los periódicos y nuestro hermano país del sur esté pasando los problemas deberíamos nosotros de estar muy alertas y yo como biólogo abogo mucho porque las municipalidades por ejemplo necesariamente tengamos que estar muy al cuidado de las fuentes de aguas que tenemos desde el punto de vista del cantón los recursos hídricos que vienen para Orotina podría ser que algunos algunos nazcan aquí pero hay una gran mayoría que vienen aguas más arriba entonces tenemos que tenemos que implementar no sé medidas más de integración de las confederaciones municipales pero de aquí a 15 años recurso agua necesariamente el recurso de producción hidroeléctrica a no ser que tengamos otras fuentes pero yo creo que la parte hidroeléctrica va a ser todavía de aquí a 20 25 30 años fundamental tenemos que abogar por eso necesariamente vamos a tomar muy en cuenta todos estos aspectos de integrar desde ahora la información porque porque el proyecto no es solamente un proyecto país es un proyecto que tiene que beneficiar inicialmente aquí la región como tal ¿verdad? por ahí hay otra pregunta ¿sabes? ¿sabes? Bueno, a mí me parece que hoy en día no estoy, es visionario, y efectivamente Costa Rica está reemplazada, no solamente con lo que son las vías de comunicación, sino que también se requiere un aeropuerto que esté de acuerdo con los estándares internacionales que es el señor. El señor terminó hace un momento con la pregunta que yo le quería hacer. ¿Existe un proyecto para que sea? Porque para un aeropuerto internacional, la dirección es un modelo propósito, que todo uno de los estudios van a hacer en la fase A, y todas las demás acciones que se van a hacer en la fase A, no solo requieren de la coordinación de los gobiernos locales y regionales, porque esto no solo va a impactar a la región de Oroquina y todos los campones que están adelante, sino que esto es un aeropuerto para el país, impacta a toda la sociedad costarricense, y eso implica necesariamente que sí hay claridad en un proyecto país. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo dijeron, se requiere de la coordinación y la comunicación entre las distintas instancias gubernamentales, el ministerio de salud, el ministerio de salud, el ministerio de seguridad, o sea, están todas las instituciones representadas, porque tener un aeropuerto de esas dimensiones, bueno, ante cualquier emergencia, ante cualquier eventualidad, pues tiene que haber una respuesta efectiva y le digo, no, no, no. Bueno, la duda que a mí me genera es, si, digamos, cuando yo los escuché, decía, pues está bien, yo sé que hay un interés de los gobiernos por ir descentralizando, ir descentralizando una serie de responsabilidades al gobierno local, el punto central es, que también nos hemos dado cuenta, los costarricense, que con la vía, la carretera 27, que nos afectaba a algunos acusos, que hoy vivimos en Valva de Redria, y sabemos lo que eso significó, a unos cuantos kilómetros de Valva de Redria, pero eso estuve feo, ¿verdad? Entonces, al hacer una cuestión de estos estudios de impacto ambiental, ahora que se ha hablado acá del puerto verde, etc., nos hacen creer, la duda que me genera es, nos hacen creer que efectivamente se va a proteger una serie de recursos que necesitan a futuras generaciones. El problema es, o sea, utilizando aún la figura de concesiones, la única manera en que el país lo podría hacer, es si realmente eso va a tener el apoyo, la voluntad política, para que independientemente del gobierno de lo que esté en la República, pueda darle continuidad a un proyecto de estos que, yo, a pesar de que está planeado por 12 años, yo me creen que eso va a durar un poco más, precisamente porque van a empezar a surgir ciertas situaciones naturales y normales, pero que en un país como Costa Rica hay que perder. Permítanme rápidamente, hay un pronunciamiento de la OASI, como les decíamos, es la Organización de Aviación Civil Internacional, donde ya hizo una evaluación técnica del aeropuerto que tenemos, del Juan Santa María. Resulta que el Pavas está cerquita. Cuando salen aviones de Pavas, prácticamente paralizan el espacio aéreo del Juan Santa María. Y por las otras consideraciones de la ubicación, por ejemplo, de actividades agroindustriales, ha imposibilitado e imposibilitará técnicamente que este aeropuerto, por lo menos en un plazo de unos 8, de 7 o 8 años más, tenga que existir todavía. Así que, hay otras consideraciones técnicas. Usted que pedía un poco más de profundidad, de por qué no ampliarlo. No, hay una justificación técnica que si usted la ve ya con detalle, se va a dar cuenta que es imposible. Solo el tema de expropiar, por ejemplo, para manejar dentro de unos 15 años, el doble, o un poco más, de la cantidad de pasajeros que se tiene ahora, y poder emplazar otra pista, es inimaginable. Inimaginable. Entonces, yo lo que creo es que, sea cual sea, el gobierno que va a quedar, pronto tiene que dársele ya la importancia de proyecto país. Y cuidado si no se le da, de cómo se llama, de cuando un proyecto se cataloga como de interés nacional, para poder agilizar un poco más todos los trámites. Y es muy probable. Lo que ahora nos han encargado es tramitar esos estudios preliminares que serán fundamento para luego establecer ya los términos de referencia en cómo se llama, en la evaluación de todos los elementos que son necesarios a evaluar aquí en el Cantón. Y de ahí sí requerimos, realmente, la muy buena coordinación. Para evitar situaciones que sean dadas, sin dar nombres y apellidos de los desastres, que no debían de haberse dado desastres como en otros proyectos, yo creo que pesa mucho esto, la participación. A mí me parece, y les voy a comentar, en el proyecto del sur, se nos ocurrió crear una comisión técnica consultiva para acompañar desde la misma adjudicación de la empresa que se hizo a cargo del estudio impacto ambiental mes a mes para seguir el pulso de si la evaluación va o no va por buen curso. Y su servidor ha sido el que ha estado coordinando con 16 personas, Museo Nacional, ustedes saben que una evaluación de impacto ambiental entra en elementos de arqueología, de geología, de hidrología, todas las ideas posibles. Y eso significa involucrar a Museo Nacional, involucrar, por ejemplo, a Cenara, al ICE, a la IA, todas las instancias regionales. A mí me parece que al lado de la municipalidad, en un proyecto como este, en estas primeras etapas, hay que conformar una comisión. Y es una comisión técnica para darle acompañamiento y seguimiento a que esto va por buen curso. Y sobre todo, para tener muy, muy cerca muy cerca al objetivo de cuál es el horizonte de la comunidad. Y hacerle claro que este horizonte de la comunidad tiene que estar muy proyectado desde el punto de vista del proyecto país. ¿Me explico? Entonces, yo creo que por ahí es una cuestión donde hay que comenzar a coordinar, establecer muy bien. Me parece que inclusive, no sé si existe ya la comisión aeropuerto propiamente, avalada por la municipalidad, pero sería una, digamos que, una primera instancia para poder coordinar con aviación civil y con otros, para que haya una buena representación. A veces es difícil congregar a 50, 60 personas, pero si todas ustedes en una comisión responsablemente bien establecida, yo creo que podemos agilizar mucho los pasos que siguen y sobre todo, algo que decían ustedes, la parte de comunicación. Entre más comunicados estén, entre más informados, yo creo que hay más claridad y mejor coordinación. Y en eso nosotros estamos totalmente dispuestos para servir. Gracias. 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 Nosotros somos funcionarios públicos. Tenemos responsabilidades para con una población que está en espera de un desarrollo y de una mejor calidad de vida. Acá, hace poco, tuvimos una participación de Cindi, muy interesado en la zona, a través del INA y la Municipalidad de Orotina, y con Cindi hicimos un mapeo del recurso humano. Esa solicitud nació directamente desde las oficinas centrales. ¿Qué significa eso? Que se están dando ya indicios a nivel de la parte de la toma de decisiones de central que Orotina es una zona de desarrollo si vinieron a tomar el recurso humano, la muestra es para recomendar se viene la industria, no se viene se vienen servicios, se vienen nuevas fuentes de empleo, entonces yo creo que aquí nos llama la reflexión a todos gracias a Dios hicimos una campaña ahí con colegios podían participar las personas mayores de 17 años que manejaran un segundo idioma en Punta Arena se hizo acudieron 315 personas cubriendo los cantones de Esparzas Junta Arena Centro, Montes de Oro y nosotros estábamos en un segundo bloque Orotina, Atenas, San Mateo y a nosotros nos llegaron 490 personas solo Orotina y muy pocos de Atenas no tuvimos participación del cantón nos reunieron a todos los alcaldes para motivarnos a que hiciéramos la campaña y la gente que participó en Orotina, casi toda era de Orotina como cantón no vinieron otros cantones a participar y estamos a la espera de resultados acá pues en ese resultado nos van a decir qué tipo de recurso humano tenemos y más que todo una de las partes que ellos están interesados es en ese segundo idioma que estamos enseñando en nuestras escuelas y colegios nos van a pedir tomar decisiones y analizar el sistema educativo que estamos en este momento implementando porque se requerirá con un aeropuerto o sin aeropuerto un mejor profesional cada día mejor entonces aquí la parte técnica la lina el mismo colegio universidades hay que ir pensando de que no podemos esperarnos a 12 años que esté el aeropuerto para formar ese recurso humano desde ahora nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos son los que van a ver eso pero no el tiempo pasa muy rápido y aquí hay que tomar decisiones ya verdad no podemos tardarnos tanto ahora vamos a entrar a la segunda parte don Germán es el director de Mideplan del Pacífico Central y nos va a hablar un poquito de la toma de decisiones y del impacto de un aeropuerto en lo que es la parte también no solo económica sino social bueno primero buenos días a todas y todos realmente hablar del aeropuerto es algo sumamente complejo es tan complejo que requiere de crear estructuras nuevas de coordinación este aeropuerto tiene que verse como parte de un proyecto país es decir la afectación que se dará a nivel de la región no nos la imaginamos primero vamos a ver que Orotina tiene poco más o menos 21 mil habitantes y que la región tiene poco más o menos 230 mil habitantes cuando yo hice la pregunta y según lo que yo había estudiado un aeropuerto de estas dimensiones implica que alrededor de este aeropuerto alrededor de los trabajadores que van a estar en ese aeropuerto la población con sus familias y los servicios que requieren va a subir a aproximadamente 100 mil personas esto es hablar en términos mayúsculos es decir eso es lo que no ha dimensionado la gente es decir cuando yo un día dije aquí voy a agarrar la cámara y me compré una cámara para comenzar a fotografiar Orotina para recordar cómo era Orotina porque en la medida en que este proceso avance vamos a tener amplias transformaciones de Orotina inclusive desde el punto de vista tributario qué significa para el cobro de tributos a esta municipalidad cuál tamaño tendría que tener esta municipalidad eso hay que proyectarlo es decir este edificio por supuesto lo podríamos convertir en biblioteca o alguna otra cosa pero hay que pensar en esa dimensión de la cosa en la teoría de los focos de desarrollo se plantea digamos que un acto exógeno planteado por la autoridad pública como es el caso de hacer un aeropuerto va a tener una serie de consecuencias sobre la zona es decir cuando hablamos de eso estamos hablando que por su dimensión complejidad desarrollo tecnológico dicho emprendedurismo se convierte en un punto de atracción y de encadenamiento de empresas productivas y servicios es decir si vamos a ver lo que nosotros tenemos aquí son 21 mil habitantes y solo el aeropuerto van a necesitar 10 mil trabajadores es decir es el doble de la población que tiene este cantón por lo tanto para darles el desayuno o el almuerzo o lo que quiera requerirá tener otra rutina por lo menos para solo los trabajadores del aeropuerto y la gente que está alrededor del aeropuerto y las familias que van a estar alrededor del aeropuerto es una cuestión gigantesca demandando en dicho lugar una gran parte de requerimientos de servicios mayor número puestos de trabajo eso es lo que va a generar aumenta la capacidad adquisitiva de la demanda y mejores servicios hace que los proveedores obtengan ventajas al instalarse cerca del polo de desarrollo aceleración del crecimiento como consecuencia de las altas tasas de inversión y reinversión de los beneficios pero aquí llegamos a la parte más fea del negocio en el momento en que el gobierno de la campanada de que el aeropuerto es en esa ubicación la plusvalía de la tierra se va a elevar a sumas astronómicas y entonces el estado tiene que hacer reservas económicas desde ya inclusive dentro del esfuerzo de planificación para comprar tierras para los parques para las escuelas para todos los servicios que tiene que brindar un proyecto de esta dimensión se requiere efectivamente de una dimensión de pensamiento que yo a veces creo que nos hemos quedado cortos yo le he mandado esta presentación junto con una nota a la señora viceministra de planificación porque me parece que desde ya y que hay que definir lo más pronto posible cuál es la ubicación del aeropuerto porque a partir de ahí se requiere hacer un gran proceso de inversión de recursos inclusive de los fondos que dijo el ministro de planificación que teníamos acceso a dos mil millones de colones para hacer estudios bueno que estudios es los que requiere el plan como se llama el plan regulador yo no sé que tiene la municipalidad de la rutina yo no creo que tenga contemplado estas variables en los números que estamos hablando por ejemplo solo en la zona del proyecto en la zona del proyecto hay que hacer una movilización de aproximadamente 700 personas en la zona de aproximación de ese aeropuerto eso implica poco más o menos 100 viviendas donde vamos a hacer la reubicación de esas 100 viviendas es decir cómo se van a dar los procesos despropiatorios de esas personas cuáles son las condiciones que el estado les va a brindar es decir estamos ante una gran oportunidad ¿verdad? bajo la teoría del polo de desarrollo efectivamente para lograr tener la oportunidad de construir un proyecto como se debe construir ¿verdad? y ahora vamos a ver un poco que habría que hacer en esa dirección primero tenemos que tener una visión de región y aquí tenemos una idea de la región dice una región competitiva interconectada con el mundo que permite el manejo de carga y pasajeros que favorezca la explotación sostenible de los recursos naturales y de la capacidad instalada productiva con innovación que optimice las condiciones para la exportación con equidad económica social y laboral lo más importante equidad significa repartir y no va a ser solo ricos a unos cuantos ya tomando en cuenta su diversidad cultural partiendo de la interrelación de lo público y lo privado bueno si esa es la misión entonces requerimos efectivamente la intervención de diferentes actores la línea transversal de todo este proyecto a como yo me la planteo no quiere decir que sea la última palabra ni nada es decir lograr la interconectividad con el mundo que permite una mayor competitividad ayudando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región y por eso cuando alguien me llamó un día de estos no aquí no se trata si es como hablaba ayer con Álvaro Jiménez en Miramar si es en el punto A o es en el punto B donde va el aeropuerto el aeropuerto tiene que ser dimensionado como un proyecto país ubicado en la región viendo todas las implicaciones que tiene esto en todo el orden de cosas que vamos a ver enseguida esa es la dimensión de lo que tenemos que entender probablemente el aeropuerto acomodo yo las cosas y en mi gusto personal que no es el gusto de la institución mía podría ser erotina es decir desde el punto de vista geoestratégico en la región es el mejor lugar es decir está cerca de Quepos está cerca de Punta Arenas está cerca de San José etcétera los detalles si la autopista va de cuatro o seis carriles esos son detalles de un proceso que tendremos que entrarle un vasito de agua ok objetivos estratégicos propiciar la interconectividad con el mundo que permita mayor competitividad impulsar la innovación tecnológica favorecer los sectores estratégicos propiciar el emprendedurismo la gestión y el desarrollo empresarial recuperar la diversidad biológica fortalecer el arribo del turismo nacional aprovechando la ruta 27 y los puertos aéreos y marítimos significa repensarnos en la región el concepto del manejo del turismo el turismo si él viene a este aeropuerto porque tiene que irse para otro lado porque tenemos que ofrecerle las condiciones con todos los riesgos que esto significa el aeropuerto del Iberia implicó un aumento en la delincuencia importante porque detrás del Bill Metal van los proveedores de drogas los proveedores de muchas cosas y se desplazan en función de eso eso ha sido su esencia siempre si hay una afectación si la hay entonces no hacemos el aeropuerto bueno esas son las interrogantes que a nivel de una región que a nivel de un país debemos plantearnos ok aumentada la cobertura de acceso de turistas a la región y carga ¿qué significa? significa construir un aeropuerto internacional moderno ampliar la ruta 27 ampliación de la oferta de servicios turísticos construcción de rutas de acceso entre los entre las terminales y los servicios de visitación atracción de inversiones generación de empleo y disminuir los tiempos de espera en aeropuertos y puertos toda la cuestión es ahí si la esencia fundamental de crear un nuevo aeropuerto es darle respuesta a la demanda de servicios ¿no? y disminuir los tiempos eso es una cuestión de la regla de del ABC de la de la ingeniería industrial ¿no? es decir un proyecto de estas dimensiones hay que pensárselo como un proyecto efectivamente con todas las implicaciones que tienen los procesos de ingeniería industrial hay que ver tiempos y movimientos hay que ver todos los elementos y por supuesto las partes sociales etcétera la estrategia impulso a la inserción global de la región ¿no? o sea estamos viendo que esta región está conectada históricamente a la región pero con esa oportunidad ¿no? significa que no se inserta dentro de la globalización entonces la revitalización del papel de la región en el proyecto nacional o sea en el proyecto país a través de un impulso a la inserción de la región en las dinámicas favorables de la globalización a través de una mayor participación en la interdependencia con las ciudades periféricas propulsando su crecimiento dando importancia a los ejes de intercambio internacional y del aprovechamiento de los beneficios de la migración intrarregional e internacional es decir cuando yo me abro a varias culturas mi cultura varía porque mi cultura va a adaptarse a los nuevos requerimientos de las otras culturas entonces va a surgir una nueva cultura es decir la cultura de agricultores de recolectores de frutas que tenemos aquí varía ¿ya? y tanto me voy a ver afectado yo con ese aeropuerto y espero que el compañero me quite los ruidos que me van a pegar a mí en la casa donde yo vivo porque está en la línea del ruido del aeropuerto ¿verdad? en la línea de cola yo vivo yo tengo una casa en San José cerca del aeropuerto Tobias Bolaños y cuando pasa un jet de esos ejecutivos hasta los vidrios se mueven ¿verdad? bueno eso a la larga el ruido de cola me va a afectar la casa que tengo aquí pero eso es parte de las situaciones que hay que ver entonces digamos por eso es importante que a nivel regional que es lo que está trabajando Mideplan desde hace dos años y que no hemos podido avanzar en la dirección correcta es deseada es la creación de los sectores ¿verdad? nosotros no podemos seguir trabajando si no definimos el trabajo por sectores y entonces digamos medio ambiente territorio infraestructura educación salud desarrollo social desarrollo económico desarrollo rural tecnología agua energía seguridad pública coordinación institucional son solo una cartilla ¿verdad? después tenemos estrategias integrales inserción global a la región articulación regional para el desarrollo productivo social y cultural reestructuración territorial e interconexión eficiente reversión del deterioro ambiental y social nueva institucionalidad para el desarrollo regional es decir con la actual forma de organización del sector público esto no va simplemente no va es decir yo los puedo querer a todas y a todos ustedes a este nivel ¿verdad? pero requerimos efectivamente que la gente que esté en esta cuestión tenga capacidad de toma de decisiones y por lo tanto el Estado tiene que haber apostado claramente en que eso es lo que quiere y que requiere los recursos y por lo tanto requiere como vamos a ver ahora como vamos a crear una estructura para esto entonces ahí hay competitividad inclusión y cohesión social y sostenibilidad ok las variables a intervenir primero hay que proponernos un programa urbano territorial es decir como vamos a ubicar a la gente en que direcciones vamos a ubicar a la gente eso tiene que ver con agua tiene que ver con carreteras tiene que ver con escuelas tiene que ver con servicios de comunicación telefónicos etcétera para entrar de ahí tenemos programa de gestión del agua ese es un programa que se las trae y entonces como vamos a hacer ese programa de gestión del agua el programa de gestión de energía por donde van a pasar las torres porque también cerca de la zona esta donde está ese aeropuerto hay torres de electricidad de alto voltaje que se comunican el ICE requiere todo un replanteamiento de la red eléctrica el programa de coordinación institucional como nos coordinamos los que estamos aquí entre pares el programa de seguridad pública que cuantas comisarías de que tamaño son esas dimensiones de esas comisarías para manejar no orotina orotina es 21 mil personas es apenas el 25% de las probabilidades de crecimiento ¿no? entonces vamos a enojarla con 10 policías y una no se puede hay que crear toda una estructura diferente la delincuencia es más más grande es más complicada es más astuta aquí con costos vota a una persona por robarle un celular ¿no? pero digamos yo duermo con la puerta abierta de mi casa y no me ha pasado nada porque yo en el cartón más seguro San Mateo ¿verdad? entonces esa es la realidad pero cuando esto se dé yo tengo que poner rejas en mi casa porque los desplazamientos de la población son gigantescos programa de salud programa de educación desarrollo tecnológico aquí desarrollo tecnológico estamos hablando no solamente de tecnologías muy sofisticadas es decir probablemente las universidades tendrán que pensarse el sacar diplomados con cuestiones mucho más efectivistas es decir romper un poco con el esquema académico ¿verdad? por ejemplo yo no creo y lo planteo hace días y lo vengo planteando aquí tiene que hacerse con recursos del INAMO y con recursos que hay disponibles en este momento desde ya comenzar a convertir a esta población de toda esta región en una población que habla inglés ¿ya? y esa población para que hable inglés no necesita requisitos de ningún grado porque lo único que va a hacer es hablar inglés hay que hacer y es una cuestión de las municipalidades tienen que hacer talleres o cursos libres ¿ya? para que la gente aprenda a hablar inglés no importa si dijo guachín o guachichín pero ahí irá mejorando ese inglés y no se necesitan títulos académicos cuando yo aprendí a hablar yo no tenía ningún título académico entonces se exigen a nivel de ciertas instancias que tenga que tener tal grado y no sé qué para un curso de inglés y realmente no se necesita ¿no? lo que se necesita es un compromiso de constancia en esos cursos libres en todo el territorio en toda la región ¿no? porque aquí se da otro fenómeno nosotros podríamos hacer un proceso de migración dentro de la región es decir tenemos ciento y resto mil de personas o sea la mitad de la población de la región vive en Punta Arenas en el cantón de Punta Arenas y podríamos nosotros favorecernos en la región descongestionando Punta Arenas y haciendo un proceso de reurbanización de Punta Arenas que inclusive lo he planteado en el CCI ¿no? en esa dirección para ver el flujo migratorio lograr un flujo migratorio importante también a Conchi le había comentado algo de eso hacia la región de convergencia del área de influencia del aeropuerto y entonces digamos tenemos aquí una reserva creo que es hacia el sur ¿verdad? la cuestión de ubicación de las poblaciones urbanas bueno hay que replantearse si tenemos que pensarnos un poco hacia el suroeste ¿no? el crecimiento es decir porque nosotros tenemos que acortar tiempos y movimientos de la gente y eso es parte de un gran asunto bueno ahí está el programa social programa económico programa de desarrollo rural es decir ¿cómo nos pensamos? porque que el compañero me diga que es un proyecto verde y de todo cuando un avión pasa tira gases y tira residuos y por lo tanto va a haber afectación sobre la parte de la producción ¿no? entonces ¿dónde producimos? ¿cómo reubicamos las zonas de producción? esa es la verdad así es como se debe presentar un proyecto y verlo en la dimensión de lo que bueno esto es parte de lo que a mí me compete entre el área de planificación ¿no? el programa de gestión ambiental bueno ¿cómo vamos a manejar esas variables derivadas del aeropuerto? articulación productiva social y sustentada y sustentada en la identidad regional integración de un sistema de organización económica y social que propicie la articulación de la planta productiva regional fortalezca el mercado interno que revalorice los recursos endógenos y sea el soporte del desarrollo social que imprima habitabilidad a los valores y tradiciones de la región y fortalezca la identidad regional como parte de una estrategia sustentable alguien me decía una vez una funcionaria que fue viceministra me dijo a mí que yo iba a ser el primer diputado de nivel regional bueno hay que pensar yo no voy a ser diputado probablemente llegue a ser alcalde por ahí de algún lado ¿verdad? pero no tengo la aspiración de llegar a la asamblea legislativa que quede aquí públicamente expuesto de que eso es así y entonces pero si hay que pensar ya en diputados de orden regional de regionados que vean la cuestión de la región ¿no? entonces eso está planteado dentro del nuevo esquema inclusive todo esto que espero por lo menos ver el aeropuerto en la silla de ruedas decía yo ahora ¿verdad? porque ya ahí a 25 a ese tiempo ya quién sabe cómo andarán las cosas bueno análisis de pertinencia y suficiencia lo propuesto es pertinente para lograr una mayor interconectividad con el mundo pero involucra a otros sectores estratégicos para que sean parte de la transformación de la región teniendo como polo de desarrollo el aeropuerto es decir esa es la visión el aeropuerto es un polo de desarrollo que tenemos que resolver problemas del agua tenemos que resolver que tenemos que resolver problemas ambientales tenemos que resolverlos que tenemos que resolver problemas de movilidad social tenemos que resolverlos pero tenemos que resolverlo con la mayor lógica posible para que no nos pasen como algunas experiencias de último cuño ¿verdad? que han sido un poco desastrosas o muy desastrosas según lo vea la gente reestructuración territorial e intercomunicación eficiente la reestructuración del territorio a partir de una organización que propicie el equilibrio del sistema urbano rural regional si nosotros tenemos que hacer posible la convivencia y ganar de los sectores urbanos y rurales no es que el sector rural va a quedar en un sector marginal como lo hemos venido arrastrando eso es importante ampliando el sistema de enlaces y comunicación que afiance la complementariedad intraregional la integración litoral del pacífico y el desarrollo de zonas con recursos no aprovechados contemplando las potencialidades y los límites de las capacidades ambientales es decir esa capacidad hotelerita que tenemos nosotros en la región y los proyecticos que tenemos para pasear a los turistas son a todas luces un juguete son insuficientes en este momento ahora pongámonos en la envergadura de esa masa de turistas aterrizando aquí nueva institucionalidad para el desarrollo regional construcción de los mecanismos e instrumentos que fortalezcan la descentralización y desconcentración a través de una promoción de la gestión del desarrollo regional de la coordinación intersectorial la participación social y la consolidación de una institucional regional a partir de los gobiernos locales y de los cci con visión estratégica regional es decir los cci no pueden estar pensando solo aquí orotina no tienen que pensar en la región que esa es la visión ¿no? es decir tenemos que trazar líneas estratégicas tenemos que juntar a representantes de los cci de toda la región para hacer un gran taller que nos permita definir cuál es la estrategia teniendo como polo de desarrollo el aeropuerto ¿qué implica? ¿qué vamos a cambiar? ¿cómo lo vamos a hacer? y aquí me permití hacer una matriz del comportamiento de los actores ¿verdad? digamos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de de sus instancias aeropuertarias etcétera por supuesto que son socios favorables al 25% es el más el más deseoso que se haga ¿no? el gobierno local tiene un 20% porque dentro del mismo gobierno local hay gente que puede estar a favor y puede haber que estar en contra ¿verdad? eso habría que verlo inclusive en una discusión sobre el fondo y los impactos de la actividad desarrolladores yo creo que tiene una en estos momentos es bajo ¿da? porque no ha habido una definición clara de que el aeropuerto va y por lo tanto es favorable pero no es tan favorable la comunidad la comunidad que está inmediatamente alrededor que los tienen que quitar del aeropuerto van a estar en contra la comunidad de Orotina como tal que si nos lanzáramos a una campaña con algunas cosas de estos probablemente no salríamos muy bien ¿no? y los grupos ambientalistas los grupos ambientalistas y etcétera van a oponerse los agricultores se van a oponer pero su nivel de fuerza es relativamente bajo porque no tienen la estructura organizativa adecuada y lo demostraron con la trocha ya o lo demostraron con calero etcétera si no han sido lo suficientemente beligerantes en este tipo de cosas eso es una matriz que habrá que ampliarla con otros actores y de todo pero era para darnos una idea de la cosa ok el Ministerio de Obras Públicas la expectativa es contar con una terminal aérea moderna tiene una fuerza del 25 defender el proyecto como una oportunidad de lograr la interconectividad es decir los compañeros vienen por el aeropuerto y esa es su idea del aeropuerto tienen que convencernos de que no nos va a afectar etcétera el gobierno local potenciar los recursos del territorio visualizar el proyecto como polo de desarrollo si el gobierno aquí no lo ve como polo de desarrollo en las dimensiones que tiene esto es decir que implica realmente ver con una luz muy larga ¿no? ver todas las variables un poco y otras que se me pueden haber quedado sin ver tiene que verlo bueno como no tenía mucho tiempo vamos a pasarnos aquí ahí está la cuestión los grandes retos o sea yo traté de estudiar todas las variables no tuve todo el tiempo para hacerlo digamos lo había pensado la presentación era un poco más larga pero la corté porque un poco para ver pero es dejar una idea los grandes retos para la política del desarrollo de la región pacífico central modernizar la infraestructura de la competitividad económica eso quedó mal ¿no? revertir los procesos ambientales los pesos ambientales y sociales establecer las bases de soporte para las actividades productivas y la integración regional no fue muy buena la evaluación hacer frente a los desafíos del contexto de la globalización mediante la democracia participativa y aquí escribo la gran palabra democracia participativa significa tomar en cuenta a sirios y troyanos significa tener en cuenta a las comunidades significa vincular a todos nosotros que somos actores en la región dentro de este concepto y ver que es lo que dicen cada uno de nosotros sobre esto ¿no? es decir eso es la democracia participativa de cara al proyecto el proyecto hay que divulgarlo hay que buscar promotores para vender la idea para venderla bien para ver que es ganar ganar el ICE tiene una gran experiencia en proyectos de grandes afectaciones en toda la parte social desde los arbolitos desde los tractorcitos desde los abonos para los productores etcétera la experiencia la tenemos no hay que ir a ningún otro país ni traer magos de otro lado creo que tenemos la suficiente expertise para poder meternos en este negocio el gobierno central por supuesto tiene que tener comisiones micro regionales es decir se planteaba ahora muy claramente es decir como va a coordinar el AIA con quien va a coordinar el AIA ¿no? la sociedad y los gobiernos locales tienen que estar representados incluyendo el CCI en esas micro micro comisiones regionales por temas específicos un poco por aquella rueda de variables que yo puse ahí agua sector social etcétera hay un programa operativo para convertir la oportunidad en aeropuerto clase A en un polo de desarrollo regional esa tiene que ser nuestra consigna si no vamos a renunciar al desarrollo no vamos a renunciar a un proyecto que puede generar mejores condiciones de vida para todas y todos por supuesto ahí está digamos el sector público el gobierno central sectores llámese salud seguridad municipalidades y CCI eso tiene un nombre que es el plan de desarrollo región pacífico central además el próximo plan de desarrollo regional nacional se va a hacer con visión regional y entonces me parece que parte de los recursos que deben invertirse y de esta lógica debe trabajarse por ahí entonces van a haber una serie de proyectos van a haber una serie de comisiones y esas rayas no iban así pero en el uso de la máquina cambiaron de esa manera pero no importa ahí le hicieron un time is raro hay que tener programas operativos por macropoyecto es decir aquí no estamos hablando de la cliniquita de salud de Orotina ¿no? sino que tenemos que tener un sistema de salud de Orotina que prácticamente es un hospital ¿no? y eso no se lo han pensado allá arriba es decir cuando se plantea la ubicación del hospital de Monseñor Sanabria que lo plantea todavía en Barranca yo en algún momento dije y casi me cuelgan que se lo deja alguna amiga mía por ahí ese ese hospital tipo A tienen que jalarlo más para acá póngalo en el lado de Caldera o póngalo en algún lugar cuya distancia ante la situación de una emergencia pueda ser adecuada pero además requiere de un servicio a nivel de Orotina el compañero dijo ¿qué dijo? lo que dice la distancia un CAIS bueno un CAIS tendría que ser un super CAIS como los que tenemos a nivel de San José para que pueda dar respuesta es decir y entonces implica que la caja tiene que presupuestar los recursos para hacer eso estamos hablando de cosas de grandes dimensiones ok entonces gestión integral de desarrollo tiene que ver con proyectos del sector económico que están relacionados con el sector ambiental tienen que ver con proyectos del sector de infraestructura y que están ligados al sector social es decir aquí no hay desarrollo si la gente nuestra que es nuestro mejor producto y que es por lo que estamos aquí no tiene las mejores condiciones posibles de vida si no vamos a crear marginalidad alrededor de una obra de ese tipo si no la pensamos de otra manera a la larga yo soy el primero que estoy en la calle ¿no? plan de tiene que haber un plan de desarrollo regional integral ¿no? y para hacer esto requerimos del apoyo de todas y todos ¿no? si esa es la gran dimensión de la cosa necesidad de crear una ruta crítica ¿no? es decir nosotros tenemos que saber cuál es el banderazo de salida en qué momento se da ese banderazo de salida y si eso se quiere para el 2025 compañeras y compañeras el banderazo de salida tiene que darse de ayer ¿no? ya estábamos hablando ¿no? 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 es eso ¿verdad? digamos ¿cuánto se dura construyendo un aeropuerto? ¿no? hay que tener esa variable pero en solo el proceso de caminar hacia quienes van a construir el aeropuerto significa ya un impacto de grandes dimensiones ¿verdad? los actores la población por supuesto los gobiernos locales la institución regional las universidades los medios de comunicación el sector privado grupos organizados y gobierno nacional muchas gracias eso era un poco lo que quería compartir con ustedes bueno muchísimas gracias a don Germán él es el representante de Mideplan yo sé que la información que hoy hemos recibido va a ser muy valiosa para que nos llevemos esas inquietudes en este momento las instituciones públicas estamos ya empezando a planificar el presupuesto del 2014 y ya estábamos trabajando con las diferentes unidades de desarrollo de la institución que vamos a hacer para el 2014 en ese presupuesto y si bien todavía no tenemos la certeza pero ahora hablábamos en un 95% está casi es muy poco lo que nos hace falta sin embargo ese poco es lo más importante para luego nosotros yo sé que aquí no están los jefes tal vez de muchos de ustedes que son los que al final les dicen a ustedes cuánto presupuesto tienen disponible ¿verdad? pero sí es importante que vayamos viendo qué es lo que viene para la zona qué tenemos qué podemos ir haciendo en estos momentos y qué vamos a tener que conversar más allá ahorita estábamos con don Frank conversando un poquito sobre esos estudios que faltan cuánto tiempo bueno ya está el dinero que a veces es lo más difícil ¿verdad? entonces yo voy a dejar que más bien él sea el que nos cuente qué tiempo y este podríamos estar diciendo que tendríamos ya los estudios finales que es ahí tal vez donde el mismo gobierno pues va a dar ya este digamos la la declaración de construir el aeropuerto entonces para eso mejor que sea don Frank el que sí sin atreverme a dar fechas así muy muy precisas pero por lo menos les digo número uno están los fondos estamos prácticamente ya con la hoja de ruta de los términos o de los estudios preliminares eso está definido me parece que que en los próximos si no semanas que estamos teniendo ya un consejo técnico un poquito renovado pero don Luis Carlos Araya a pesar de que ya él se sale el esquema el interés es impulsar esto desde otra dimensión me parece que ya el consejo puede estar tomando en los próximos meses los términos de referencia para que la OASI los pueda elaborar e inmediatamente sacar un carcel de licitación para hacer los estudios preliminares ustedes recuerdan la hojita aquella de los estudios preliminares eso es fundamental hay estudios que pueden llevar meses a otros se requieren prácticamente 12 meses no así los estudios biológicos que eso sería una segunda etapa la evaluación de impacto ambiental pero yo creo que asumiendo el compromiso aviación civil como tal este año podría estar arrancando la elaboración de los términos en coordinación con la OASI preparándolos licitándolos y quizás que arrancando ya para que tengamos en el 2014 ya por ejemplo los resultados de esa primera fase de estudios preliminares eso es muy importante porque eso le da a aviación la plataforma para construir los otros dos estudios fundamentales la evaluación de impacto ambiental y el plan maestro principalmente el plan maestro aeroportuario ese es el orientador que nos va a permitir a nosotros concebir no solamente la dimensión del aeropuerto como tal las necesidades recursos bienes y servicios que tenga que tener esta obra aeroportuaria entonces yo diría que desde nuestro punto de vista tenemos muy concebido claramente cuáles son los estudios que se requieren y básicamente desde el punto de vista digamos de nuestra posición impulsar como asesores del CETAC para que ellos tengan pronto ya esa esos digamos ellos son los que tomarán el acuerdo obviamente entonces pienso que este es un buen tiempo de lo que resta del año para que se vayan licitando esos trabajos no sé si el compañero Manuel tiene podría agregar algo más referente a esta parte de la inversión inicial que se va a hacer ya la Dirección General de Aviación Civil envió el dinero necesario para que la OASI se haga cargo de hacer la licitación para los estudios preliminares el dinero depositado en la OASI es un requisito para que se inicie un proyecto y que la OASI lo auspice digamos las fases siguientes porque la OASI también va a tener participación en la parte económica en el desarrollo de la fase A hay un millón de dólares depositados allá en la OASI y están listos para que saquen la licitación se calcula que tal vez medio año a medio año debe estar ya listo la licitación para que los oferentes empiecen a venir a hacer los estudios y después hacer las ofertas de servicios probablemente si todo ese periodo debe durar unos tres meses y esperamos que antes de que termine el 2013 ya la OASI tenga todos los oferentes listos para poder empezar a ver la adjudicación de las ofertas o sea que podría estarse viendo si todo sale bien en principios del 2014 la empresa adjudicataria iniciando estudios preliminares estudios preliminares de prefectibilidad no estamos hablando ya de estudios preliminares definitivos muchas gracias bueno hemos hemos sido muy provechosos hoy con esta información y como digo vamos a darnos a tarea la recomendación de aviación civil de hacer una comisión entonces ahí estaríamos invitando a las diferentes instituciones que nos manden un representante para darle continuidad a la información tal vez no es que todos los meses nos vamos a tener que reunir pero si con periodicidad para estar viendo los avances de los estudios de las nuevas políticas de gobierno verdad también que es importante saber que están pensando en este momento las autoridades de gobierno si hay apoyo o no hay apoyo todo eso lo vamos a manejar a través de la de la comisión y del mismo gobierno local que vamos a integrar a varias instituciones agradecerles el estar hoy acá y ahí estamos con el correo del CCI doña Yanet donde es Yanet por aquí ya se me fue ella es la secretaria verdad y cualquier asunto hay donde por el mismo medio que les hicimos llegar la invitación cualquier observación cualquier anotación con mucho gusto ahí estamos a la orden y no sé si alguien más quisiera participar bueno primero que todo agradecer la invitación para venir a esta a esta sesión tan tan importante efectivamente es un proyecto macro un proyecto muy lo que nos va a hacer que nos va a hacer y nos va a hacer las palabras de don Germán cuando dice no vamos a renunciar al desarrollo yo creo que aquí nadie está diciendo yo voy a ver qué piedra encuentro para ponerla en el camino para que la máquina no avance yo creo que eso revestidos o venimos con una camisa de representante de funcionario de alguna instancia de alguna institución verdad pero todos nosotros somos hijos primeramente de un hogar de una familia de una comunidad y de alguna manera todos nosotros vivimos porque hay exactamente eso una unas familias unos hogares unas comunidades y Orotina se llama Orotina por la gente que que hizo Orotina y con todo el respeto digo esto no para molestar verdad Orotina no es por la municipalidad no es por el AIA no es por la UNED que es de donde yo vengo en estos momentos representando acá sino que todos nosotros nos debemos a que alguien creó este tejido esta cultura esta idiosincrasia esto que ahora llamamos nosotros la región en ese sentido dos anotaciones muy 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 puntuales cómo incorporar no solamente Orotina porque obviamente esto ya se dijo acá y queda claro es un proyecto país y al menos debe estar incorporado todos los cantones de la región cómo incorporar los diversos cantones porque todos van a ser afectados no solamente Orotina eso queda claro con las tres presentaciones que hemos tenido pero la otra pregunta y a propósito de eso de que ahorita estamos acá con la camisa de funcionarios y hemos votado como las serpientes votamos del pellejo hemos votado esa camisa de la comunidad de la familia cómo estamos incorporando el sentir de las comunidades yo pienso que la exposición de don Germán es muy aleccionadora en esto hay una preocupación en ese sentido pero finalmente todo lo que yo oigo hoy y me disculpo porque yo soy el que menos sé de este proyecto en estos momentos acá y entonces me disculpan si estoy diciendo algo que no cabe ya pero yo no veo reflejado aquí el sentir de las comunidades si está claro el sentir de la municipalidad el sentir del CCI el sentir del gobierno etcétera etcétera tenemos el espejo de Guanacaste un aeropuerto creado de alguna manera no incorpora toda esa idiosincrasia regional y ahí tenemos un modelo muy claro de desarrollo inducido para la región Guanacaste vamos a repetir la experiencia de Guanacaste yo creo que estamos a tiempo para encontrar formas de comunicación para esa palabra que también usó don Germán de democracia participativa efectivamente hacer la realidad entonces yo abogo porque crear algún mecanismo muy muy definido aquí serían los los educadores los antropólogos no sé quiénes los que nos podrían orientar un poquito a realmente recoger el sentir de la gente alrededor del proyecto gracias yo creo no bueno primero invitarlos a que sigan escuchando a que puedan ver digamos y escuchar esta transmisión en diferido a través de ondounet.com todo esto quedó grabado con video y todo para que lo puedan ver y compartirlo con sus jefaturas compañeros o quien quiera compartirlo a través de ondounet.com como medio de comunicación y que pues nos ha tocado ver el desarrollo en muchas comunidades a lo largo del país y nos tocó ver lo terrible que fue el boom inmobiliario en Guanacaste en el 2007 cuando Guanacaste pasó a ser la provincia con más pobres en Costa Rica en el momento en que había más desarrollo inmobiliario entonces ante estas paradojas y que se han visto a lo largo del mundo o sea se ven en África se ven en Asia se ven en todo lado cuál es la respuesta de estructuración de la comunidad para que no sean 10.000 puestos de empleo ojalá eso sean mil empresas de orotinenses o sea aquí todo es traigamos empresas de afuera traigamos a los chinos a los gringos a todo mundo para acá para que nos haga empresas Costa Rica se creó con empresas propias ese fue el modelo de desarrollo que hizo Costa Rica grande cuando lo fue Costa Rica fue la tercera San José fue la tercera ciudad del mundo en tener luz eléctrica y no fue porque vinieron a ponerla fue porque los ticos la pusieron y así tiene cantidad de ejemplos creo que hay que hacer este proyecto de desarrollo que es genial pero hacerlo con una visión de desarrollo propio y desde la gente y eso señala otro punto cuando nosotros decimos ah es que hablamos con la muni hablamos con la otra gente donde están las asociaciones de desarrollo ahí donde están las organizaciones de base donde está la gente tomando decisión sobre su propio desarrollo para no hay que verlos como los maes que hay que neutralizar allá para que no se opongan no, no, no a la gente hay que verla como la que tiene que estar convencida de ese proyecto porque ese proyecto es bueno para ella entonces convenzamos a la gente y metámosla aquí ojalá esto estuviera lleno de gente de la comunidad que estuviera tomando una decisión sobre su propio desarrollo y el otro tema a mí me tocó viajar hace dos años a Malasia un lugar a donde se desarrolló un aeropuerto parecido a este alejado de Kuala Lumpur que es una ciudad de nueve millones de habitantes enorme y se desarrolló un aeropuerto a treinta minutos de distancia de la capital en carro y uno de los puntos más importantes fue desarrollar todo el sistema de transporte para que ir al aeropuerto fuera fácil y además eso conectó al resto de la ciudad entonces una carretera es demasiado poco confiable hay que establecer un sistema de trenes de verdad para pasajeros porque hoy a mí desde Tres Ríos me tomó tres horas llegar aquí ¿verdad? entonces hablemos de cómo vamos a conectar para yo no tener que pasar por el centro de San José para venir a Rotina si voy al aeropuerto o si todo ese desarrollo va a pasar hacia Cartago hacia ¿verdad? a través de qué medios vamos a interconectar la ciudad y eso es una planificación importantísima que se tiene que dar porque para mí esto requiere una reestructuración total del transporte urbano de San José entonces creo que por ahí anda ahí como aportes ahí que no pasen las de Guapiles que lo que creció fue la delincuencia y la población pero en la plata ¿verdad? Muchísimas gracias por esos aportes es importante que dice el compañero la participación ciudadana ahí están las organizaciones de desarrollo están las rutas de educación están muchas organizaciones como los comités de seguridad comunitaria que pues no no me gusta decirlo pero sí es cierto que tenemos una buena relación con las asociaciones con los comités vamos a reunirnos en conjunto y lo haremos extensivo lo que pasa en este momento pues como ustedes lo escucharon hay muchas posibilidades de urotina y hay que ir a explicarlo en ese mismo sentido no podemos llegar a decir que ya es urotina porque todavía faltan unos estudios que nos favorecen los que se han hecho pues bien pero nos daremos a la tarea de ir involucrando a la parte de la sociedad civil igualmente ya tenemos planificado con un desayuno con empresarios urotinenses para explicarles el proyecto para que esa parte del trabajo que estamos diciendo esas pequeñas empresas sean los urotinenses los que se vayan preparando y muestren el interés en lo que viene entonces vamos a hacer toda una fase de divulgación del proyecto aviación civil está anuente acompañarnos en todas esas reuniones porque no es lo mismo que lo llegue a decir la municipalidad que llegue el ente encargado y definido como es aviación civil vamos a hacer toda esa divulgación y yo tuve la experiencia de estar en el Juan Santa María hablar con la gente que tiene ahora y cuando uno los oye conversar de la cantidad de visitantes que tienen de las proyecciones que se dan de hacer un mapa de urotina y decir solo tiene dos accesos a San Mateo y la 27 bueno por allá un poquito la de Jacob hay que crear carreteras nuevas se podrían venir por aquí se podrían venir de Esparza por este otro lado ya hay gente que está pensando eso pero todavía no se puede escribir ni se puede dar a conocer porque todavía no están los estudios que hacen falta pero si ya hay información de concesiones que ya están negociando la ampliación para el 2014 2015 dos carriles más pero son conversaciones que todavía no son oficiales ni están firmadas en un documento y que para divulgarlas pues hay que tener ya toda la certeza del caso entonces ahí esa información pues no es oficial todavía hasta que no se tenga en un documento pero si es importante lo que han aportado los compañeros y de hecho que los vamos a tomar en cuenta para llevarlo a la comunidad en total y que nos veamos no como rutina sino como una región esto es un proyecto no solo país sino de región y lo más importante es que todos tenemos que tomar decisiones en nuestras instituciones para lograr que el proyecto no nos impacte negativamente si no nos preparamos no nos lleva como decíamos ahí si el tren nos atropella pero estamos a tiempo y yo creo que es el momento en que todos nos tomemos de la mano para hacer lo mejor por nuestra comunidad y nuestra región así que muchísimas gracias a los compañeros que hicieron el esfuerzo de estar por acá estamos a la orden y próximamente estaríamos convocando a la comisión de aeropuerto para tener una mayor comunicación muchísimas gracias buen día gracias